Bendiciones de lo alto familia Vamos a orar para que Dios nos guíe en la palabra que vamos a compartir Padre Celestial, en el nombre de Jesús levantamos su palabra Padre Y le pedimos Dios que sea usted permitiendo que el Espíritu Santo nos permita entender su palabra Para ponerla en práctica Padre En el nombre de su Hijo amado Jesucristo Por la unción del Espíritu Santo es Dios Amén y Amén Gloria a Dios, aleluya Aplausos a nuestro Dios Amén En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Aleluya Vamos a compartir lo que pasó en este lugar Estamos en Getsemaní Y como todos saben Jesús oraca Yo nunca me voy a olvidar cuando la primera vez leí estos versículos Me identifique con Jesús hermanos Porque muchos de nosotros hemos estado así Y a través de la palabra que vamos a compartir hoy Hermanos y hermanas Vamos a recibir la palabra para saber que hacer en los momentos difíciles En los momentos de angustia Busquen por favor lo que tienen Biblia en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 Libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 Amén Gloria a Dios Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y así es la palabra Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní Jesucristo vino con sus apóstoles, con sus discípulos a un lugar, a este lugar vamos a decir así Amén Gloria a Dios Y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro Desen cuenta que el Señor Jesucristo fue un hombre de oración El Señor Jesucristo fue, era un hombre que dedicaba horas, de horas a orar a Dios Esa es la palabra que cuando el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos Pasó la noche entera orando Así que cuando alguien nos critique que por qué oramos mucho No le haga caso El Señor Jesucristo fue un hombre de oración Y él oraba largas horas, no como palabras repetitivas especialmente Sino compartiendo con el Padre todo lo que él tenía en el corazón Amén Versículo 37 Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Yo nunca me voy a olvidar cuando yo leí estos versículos Porque nunca me imaginé que Jesús estaba angustiado en gran manera Él dice que estaba, dice Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Muchos de nosotros hemos estado así Angustiados, tristes De pronto por una palabra que hemos escuchado De pronto porque algo que teníamos en la mano ya no está O de pronto porque queríamos hacer algo y no podemos Nos ha pasado eso Nos ha pasado familia, nos ha pasado A todos nos ha pasado esto Amén Pero mira lo que hizo el Señor Jesús Entonces Jesús le dijo Jesucristo era un hombre sincero Él sacaba lo que hay en el corazón Nosotros no podemos sentirnos la super persona El super hombre y la super mujer No, si tenemos que pedir al hermano Hermano ore por mí Hágalo, dígalo A mí me gusta pedirles a ustedes que oren por mí Es más, todo lo que si estamos aquí Ha sido porque muchos oraron por nosotros Amén Y también porque ustedes oraron también Ustedes le pidieron a Dios Padre Supla para poder ir Supla para poder ir Amén Y uno de los testimonios era el hermano Gervasio Porque él no tenía que estar acá Amén Dios permitió que él pueda estar acá Y bendito sea el Señor Aquí está él Amén Porque yo sé que le pidió de corazón Amén Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo O sea, el Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar Sabía todo ese sufrimiento Ese dolor que le iba a pasar Y él estaba triste por todo eso Pero él hizo algo Amén Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Amén Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío, si es posible Pase de vista a copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Desen cuenta una cosa A Dios le gusta la humildad A Dios le gusta la obediencia Y a Dios le gusta la sinceridad Si algo está en su corazón Pídale al Señor las fuerzas Pídale a Dios la paz Que Dios le va a dar la paz Dios le va a dar las fuerzas Dios va a contestar a lo que usted le pide Pero lo que Dios quiere es Escuchar sus palabras Que salen de todo su corazón Amén Esas palabras quiere Dios Y si es posible Busque a otras personas también animar a orar Amén Porque cuando oramos los unos por los otros Amén De esa manera estamos dando pasos más grandes Para alcanzar la bendición Amén No tenemos que ser egoístas Solamente orando nosotros solos La oración tenemos que compartirla Compartir la oración Compartir la oración Amén Porque es lo que hizo Jesús Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro así Así que no habéis podido velar conmigo una hora Yo nunca me voy a olvidar Que en una ocasión una persona me dijo ¿Por qué oran tanto ustedes? Yo no tenía mucho conocimiento de la palabra Y me quedé callado Pero entendamos esta palabra Jesucristo le dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora O sea eso quiere decir que él fue allá Oró una hora Y regresó ¿Verdad? Aleluya Jesús le dijo velar y orar Para que no entres en tentación ¿Cuál es esa tentación que muchas veces nosotros pasamos? La duda Que le ataca a uno El enemigo poniéndole palabras de desánimo De tristeza De depresión Esas son esas dudas Que nosotros en el nombre de Jesucristo Tenemos que reprender Porque si estamos aquí Mirando todos los lugares hermosos que hemos venido Yo tengo la certeza Que Dios le quiere dar aún más Aún más Aún más Aún más Estaba en un shelter En el año 2012 En un albergue Con mi esposa y mis niños Para nosotros era difícil Hasta comprar un heladito a David Andrés Pero Yo nunca imaginé Que sirviendo a Dios Y preocupándome por otros Dios se va a preocupar por mí Ese es Ese es el camino Que nosotros tenemos que seguir No solamente por las bendiciones No solamente Prea atención por favor Hace silencio Prea atención a la palabra Please Prea atención a la palabra Que es importante El servir a Dios No es solamente por las bendiciones No es solamente por las bendiciones No es solamente por las bendiciones Ok gracias El servir a Dios No solamente es por las bendiciones El servir a Dios Es porque le amamos Amén Amén Amamos Y muchas veces Dios permite que pasamos Un desierto Para poder entender Al Jesús Para poder entender Al que está afuera Para poder entender Aquellos que están afuera Pensando en que la solución Pensando en que la solución es El quitarse la vida Pensando que la solución es El divorcio Cuando esa no es la solución Dios quiere que oremos Y Dios quiere que en el nombre de Jesucristo Enfrentemos ese problema Amén Así como David enfrentó Al gigante Goliath Amén Jesús Y Dios quiere que nosotros oremos Amén Oremos Jesús lo dijo así Aleluya Jesús les habló claramente Velá de orar Para que no entrés en tentación Mira una cosa Cuando usted está escuchando la palabra Presta atención Porque Mira una cosa Cuando yo estoy predicando Un niño puede estar gritando acá Otro niño puede estar gritando acá Eso no me distrae Pero cuando una persona adulta Trata de Trata Trata de 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 poner oposición Ahí si Ahí si presta atención Ahí si les digo Presta atención a la palabra Y no es que el diablo robe la bendición Amén Entonces Jesús les dijo así Velá de orar Para que no entrés en tentación El espíritu de la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Jesús Jesús sabe Él En el cuerpo de nosotros sabe Por eso que Jesucristo Dejo esta enseñanza Para nosotros fortalecernos Amén Amén Versículo 42 Otra vez fue Y lloró por segunda vez Diciendo Padre mío Si Si no puede pasar de mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez Y los ayudó durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño Y dejándole se fue De nuevo Y lloró por tercera vez Aleluya Diciendo las mismas palabras Mire bien una cosa Esta es una enseñanza Que hasta que usted No tenga paz Hasta que usted No tenga tranquilidad Usted no puede parar de orar Amén Si el día de mañana Se tiene una cita con el médico Y usted no tiene paz en su corazón ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ponerse a orar Amén Y no parar Hasta que usted tenga paz Ya cuando usted tenga paz Gloria a Jesús Gloria a Dios Que nunca me voy a olvidar La primera vez que fui a México El enemigo me atacaba Me atacaba Me atacaba La verdad yo no quería ir Pero en un momento Yo me acosté boca abajo En la cama Y yo le dije Señor ¿Y ahora qué hago Padre? Y Dios puso en mi corazón Haga lo que usted sabe hacer Ayuno y oración Hicimos para la gloria de Dios 21 días de ayuno y oración Y fuimos tranquilos a México Y Dios nos abrió las puertas de México Y Dios nos respaldó en México Y eso fue algo hermoso Yo no me atrevo a dar un paso Sin primeramente ayunar Sin primeramente orar Amén Y hasta muchas veces Dios permite Que a uno le duela algo Para que se levante Amén Ustedes saben el dolor que pasé yo Hace como 15 días Cuando estaba en Puerto Rico Lo que le pasó a mi hermano Eso fue duro Eso fue un golpe duro en mi vida Pero eso me fortaleció Amén Porque me permitió abrir los ojos más Y entender que tenemos que estar atentos Dice la palabra El que esté firme Vigile que no se caiga Aquí no se trata de religión Aquí se trata de salvación Y de fe Aquí nosotros no estamos para mirar al hombre Aquí estamos para mirar a Jesús Amén Para esforzarnos Y vivir esta palabra Amén Esta palabra Guárdala en su corazón Esta palabra Viva Viva la palabra Amén No se trata aquí de religión Se trata aquí hermanos y hermanas De salvación Y de ser discípulos de Jesús Amén Terminamos así Y dejándole Se fue de nuevo Lloró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormí ya Él estaba tranquilo Fortalecido Dormí ya Y descansá Y aquí ha llegado la hora Y el Hijo del Hombre Es entregado en manos de pecadores Levantaos Vamos Ve Se acerca el que me entregó El fortalecido Le dijo ya descansá Y él dijo Después que descansaron Levantaos Vamos Que acerca el que me va a entregar Cuando uno ora Cuando uno se fortalece en el Señor Hermanos y hermanas Eso nos ayuda Para nosotros De estar tranquilos De estar seguros Y acuérdese Que nunca estamos solos Porque usted no se imagina Los ejércitos de ángeles Que nos acompañan Amén Usted no tiene idea Amén Todos los lugares En los que nosotros estuvimos Usted no tiene idea Cuántos ángeles Estuvieron allí Amén Cuidando de cada uno de nosotros De usted De usted De usted De usted De usted De usted De todos Amén Amén Mira una cosa Vamos nosotros A pedirle a Dios Amén Que Dios nos permita entender Aún más Cuando Nosotros tenemos que seguir orando Amén Porque la palabra dice Orar sin cesar Dice la palabra Amén No es Tiene que ser la oración Una oración Así pequeñita Claro Yo entiendo las personas Que dicen Están aprendiendo ¿Verdad? Pero siempre trate de avanzar Por más Avanzar por más Ahí mismo donde usted está Inclina su cabecita Que yo voy a orar por ustedes Padre eterno Mi Dios Todopoderoso Desde aquí Desde Getsemaní Señor Yo levanto esta palabra Y oro en favor De cada uno de mis hermanos Padre Celestial Para que usted sea Obrando con poder Permitiendo Padre En el nombre de Jesús Dios mío Señor Que cada persona aquí Padre Celestial En el momento Que esté pasando La tribulación En el momento Que esté pasando La prueba Usted sea Mi Dios Amado Recordando esta palabra En el nombre de Jesucristo Para que la persona Se levante Alcance la sanidad Alcance la paz Alcance las bendiciones Alcance los milagros Para que usted Padre eterno Sea glorificado En el Hijo Señor mi Dios Para que usted Padre eterno Sea glorificado Dios mío En todo lo que esta persona Conquiste Padre Así se lo pido Padre Celestial Sé mi Dios Amado Padre Que vamos a llegar A este lugar Ahora yo quiero Que usted Ore en este momento Por aquel familiar Que a usted le gustaría Traer a este lugar Y usted se va a acordar Porque usted va a regresar Con aquel hijo Que está preso Con aquel esposo Que aún no No ha recibido a Jesús Con aquella esposa Con aquellos hijos Usted va a entrar A toda su familia Porque Dios En el nombre de Jesucristo Ya está bendiciendo Sus finanzas Piensen Que es lo que le pide A Dios ahora Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Cada hermano Cada hermana Padre amado Dios mío Señora Usted le pide Y en usted confía Padre Lo que esta persona Le pide ahora Lo que esta persona Necesita hoy Dios mío Señor El milagro Está hecho Y usted conteste Padre Celestial Permitiendo la sanidad Permitiendo el milagro En el nombre de Jesucristo Permitiendo la unión familiar La ayuda idónea Padre Celestial Sea aquí un hermano Una hermana Que está soltero Soltera Y ora por la ayuda idónea Padre Usted ponga ese varón Para esta hermana Y una esposa Una mujer virtuosa Para el hermano Señor mi Dios Desde aquí oramos Por la restauración En la familia En el hogar Los hijos Dios mío Vengan a los pies De Jesús Desde aquí le pedimos Padre Celestial Que los cielos Se abran Sobre su pueblo Padre Santo Declaramos Largos años de vida Para servir a Dios Largos años de vida Para que esta mujer Vea su descendencia Señor me dio sus hijos Sus nietos Padre Celestial Sus nietos Padre Y les pueda contar Las maravillas suyas Padre eterno En el nombre de Jesucristo Le queremos servir Y declaramos Largos años de vida De paz De alegría De prosperidad De gozo Dios mío Y de armonía En la familia En el nombre de su hijo Jesucristo Y con la unión Del Espíritu Santo De Dios Y el pueblo de Dios Dice amén El milagro hecho está Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Bendiciones Yo sé que usted va a volver En nombre de Jesucristo Yo sé que usted que me está mirando allí Va a estar aquí Recibalo En nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Yo tengo un abogado Que me defiende Yo tengo un abogado Que me defiende Él nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde un pleito Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Yo tengo un abogado Que me defiende Él nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde un pleito Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Gloria a ti Señor Aleluya Aleluya Mire que hermoso Que eran las flores Cuidado que el carro Está pasando Va pasando ya Va pasando ya Va pasando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a hablar El Señor descenderá Pasando la gloria de Jehová Aleluya Allá en el Sinaí 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 A ver si se la gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Jesús está ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí No estaba ahí Cayó en el Sinaí Y aquí el monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón y aleluya. ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? ¿Quién es ese que da luz al alma herida y transforma nuestra vida con su amor? Jesús, Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? ¿Quién es ese que da luz al alma herida y transforma nuestra vida con su amor? Jesús, Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¡Gloria a ti! Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos. Vamos. A ver, 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 a ver Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Nos vamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta, el Espíritu que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¿Quién dijo que no, que no habrá victoria? El santo ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no, que no habrá victoria? El santo ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Yo entraré a tus puertas con gratitud. A tus atrios con alba avanzar. Cantaré, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré porque me hizo feliz. Si me hizo feliz, si me hizo feliz. Me gozaré porque me hizo feliz. Si me hizo feliz, si me hizo feliz. Me gozaré porque me hizo feliz. Aleluya. 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 Alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando los santos marchen ya, hasta la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. En la boda del cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. En la boda del cordero, nos vamos a gozar. Amén. Vengan para aquí, por favor. Chicos, miren, ¿se acuerdan? Esto es lo que llamamos, en latín, la llaman la iglesia del Pater Noster, la iglesia del Padre Nuestro. Acérquense, acérquense. Y enseguidita vamos a ascender a una cueva, a una gruta, donde creemos que ahí es donde Jesús les enseña a los discípulos cómo orar. Donde se enseña el Padre Nuestro en esta gruta. Que después construyeron una iglesia grande. Van a ver, está en varios idiomas, al final les voy a mostrar también en español, está la oración del Padre Nuestro. Jesús les enseña el Padre Nuestro a los discípulos en hebreo, en hebreo y en arameo, que son muy, muy parecidos. A mí me gusta, ya que estamos acá y no todos los días uno viene aquí, leerles y que ustedes repitan conmigo el Padre Nuestro en el idioma original, que es en hebreo. No sé cuántos de ustedes habrán rezado el Padre Nuestro en hebreo alguna vez, pero aquí lo tenemos, miren. No sé, a alguna gente a veces le gusta filmar y todo. Vayan preparándose los que quieran filmar. Yo lo voy a leer y los que quieran, lo hacemos entonces en la oración del Padre Nuestro todos juntos en hebreo, en el idioma de Jesús. ¿Estamos listos? Y la oración entonces comienza así, repitan conmigo. Y la oración del Padre Nuestro en la oración del Padre Nuestra en el padre Nuestra. Ten l'ano D'avar Yom Beyomo V'sa l'ano Masa'eno Ka'asher G'am Anachno Nasano L'chikeno Ve'al-tavienu Ve'al-tavienu Bemasa Ki'im Tatzilenu Minharesha Amén Chicos, en estas mismísimas palabras Es que Jesús les enseña a los discípulos Cómo orar Yo les sugiero Vamos a entrar a una gruta A una cueva Del lado derecho Ahí es la cueva Donde fue la enseñanza De estas mismas palabras Del lado izquierdo Van a ver que daron restos De una iglesia bizantina Del siglo IV Cuando estemos abajo Si quieren Podemos orar al Padre Nuestro Podemos cantarlo Ok, con mucho gusto Ok, estamos listos Vengan, bajamos por aquí Nos reunimos adentro Y después la salida Es por el otro lado Aprovechemos que no hay mucha gente Realmente están llenos de canales Y aprovechemos que no hay gente Sí, sí Aprovechemos que no hay gente Aprovechemos que no hay gente Y no hay gente que no hay gente Vamos a tener una pila Cuidado en la escalera No, por acá Cuidado Por acá Cuidado con las escaleras ahí Y cuidado con la cabeza Cuidado con la puerta Y para que cierre Vamos a hacer una oración acá Amén Vamos a hacer una oración ¿Aquí? Sí, vamos a orar Aquí Amén Vamos a orar al Padre Nuestro Padre Nuestro que está de mi cielo Padre Nuestro que está de mi cielo Padre Nuestro que está de mi cielo Porque tú tienes el poder Amén, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Que hermoso, gloria a Jesús Pueden ir saliendo ya, amén Gloria a Dios Para acá ¿Qué hermoso es el lugar de Dios amado? Paz ¿Qué hermoso es el lugar de Dios amado? 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 Gracias. Ahora son casi 2 de la mañana, 3 de la mañana. Aleluya. Bueno, en ruso, no. Padre nuestro que te pases en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu Señor, acállese tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Damos hoy, para cada día, perdona nuestras respuestas, como también nosotros ayudamos a los primeros seres. No nos dejes caer en tentación, y en la tierra como en el cielo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Siempre me atiende, él nunca pierde un caso Todos los ganan, si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama, si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama, allá en el monte olé La salsa al día, allá en el monte olé La salsa al día, hoy no es que ya sabe Por qué la salsa al día, y no sé con su día Quería saber, hoy una voz del cielo que le decía Hoy una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Por qué lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Por qué lugar que pisas, santo es Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor me ascenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor me ascenderá Va bajando la gloria de Jehová Que el día oró y el fuego bajó Que el día oró y el fuego bajó Y cuando el día oró, el fuego bajó Y todo el holocausto ahí se consumió Pero que baja el fuego, se enciende la llama 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 Con su poder Amén Como Jeremías, oraba y oraba Así quiero yo, orar y llorar Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Aba, 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 aba. Dios está aquí, qué hermoso es, en la prometida donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí. Que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Que el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas de Cristo el Salvador. Y cante hermano, ¿por qué no canta, las alabanzas de Cristo el Salvador? Dios está aquí, Dios está aquí, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí. Que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Que el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, 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 dentro de mi corazón. Va bajando, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Amén. Estoy confiando, Señor, me hace a ustedes muchísimo porque la gloria se no hace extra. Vive yo. Claro si. Pares en los que gustan. Estoy confiando, Señor en ti, tú eres fiel Señor, tan fiel a mí, nunca me has dejado. Aunque de vivir soy, estoy confiando, Señor en ti. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión. Cristo me dará, Dios nos llevará a oscurecer y no brille más tu luz. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión. Cristo me dará, Dios nos llevará a oscurecer y no brille más tu luz. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Amén. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me gozo, jueves, yo me gozo, viernes, sábado también. Y llega el domingo, yo te digo con mi brazo, y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la lucha de esos armenes. Mi Cristo vivo es el Rey de Reyes, puede más que todo, puede más que el diablo. Si te sientes triste, si te sientes, solo ven a Jesucristo y te hará feliz. Si te sientes triste, si te sientes, solo ven a Jesucristo y te hará feliz. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Aleluya. 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 De Elías que en estos lugares fue donde Elías estuvo y le dijo a los bajales, se burló de ellos, échele agua, échele, que quizás duerme, quizás su Dios está durmiendo, échele agua, te preocupes, despiértenlo, se burló de ellos, entonces cuando ellos clamaron, ellos clamaron, entonces vino Elías, entonces ya usted sabe lo que pasó, Elías le despidió al Señor que encendiera fuego, fuego bajo, ¿verdad? Entonces, donde vemos, aquí donde el faraón, Dios le dijo, tiene tu mano, y cruzó el mar rojo en dos, donde hicieron Jesús mismo que caminó sobre las aguas, o sea, que yo quiero soltarles en esta noche, aquí vieron, en Israel hubieron muchos milagros, y por eso dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esos montes, muévete y esos montes se moverán, nosotros estamos aquí por fe, en esta tarde, Ahora, yo le exhorto a cada uno, a cada uno de los que están aquí en esta tarde, que no han conocido al Señor, que tengan esa fe también, y que puedan salvar su alma, esa fe en Jesús, para aceptar a Jesús como Salvador, Es una fe de valentía, es una fe que tú tienes que aceptar a Cristo, creer en Él, y que Él te va a salvar, y cuando tú le creas a Jesús, entonces, las cosas del mundo que tú hacías, entonces, no las vas a hacer, ¿por qué? Porque es beneficio para ti, para tu alma, el Señor te va a llenar del vacío que tú tienes, que lindo cuando vemos a Elías burlándose de los bajales, con leña, échenle, mira, oye, mira ahora, venga, que yo voy a encender, voy a aclamar a mi Dios ahora, y usted va a ver lo que va a pasar, Aleluya, cuando creemos a Dios, el enemigo es avergonzado, el enemigo queda en vergüenza, cuando creemos a Dios, Aleluya, el enemigo tiene que irse, cuando creemos a Dios, los demonios tienen que huir, porque la presencia de Dios está en nuestra vida, tenemos que tener fe en Dios, que lo imposible lo hace posible, entonces, usted y yo, y el que no ha conocido a Dios, que tenga esa fe, lo que quiero es soltarle, que tenga esa fe, y tenga esa valentía, y diga, yo quiero a Cristo, porque quiero llenarme de la fe que tuvo Elías, yo quiero llenarme de la fe que tuvo Pedro, yo quiero llenarme de tantos hombres y mujeres, que tuvieron fe, que le creyeron a Dios, que le pusieron, que se pusieron en la mano de Dios, como Moisés, como toda esta gente, bíblicamente hablando, Aleluya, ¿Cuánta gente hoy en día están aquí por fe? Amén. Hoy en día nosotros cogemos, mira, de verdad, es misterioso, está a ocho y nueve horas un avión en el aire, uno porque está confiado en Dios, le dice, Señor, tú me vas a llevar, me vas a proteger, si no tuvieron, quizás que muchos de los que estamos aquí, si no tuvieron la fe en Dios, no tuvieron la fe en Dios, de verdad que sí, porque si no, yo no me voy a montar una para el próximo nunca, por el Señor, porque hay que llenarse de fe, entonces, Aleluya, qué bueno es que dice la Biblia que bienaventurado aquel que cree sin ver, bienaventurado aquel que cree sin ver, sin ver a Jesús, sin ver a Elías, sin ver el fuego de Elías, nosotros estamos creyendo que Elías lo que hizo fue del mar, que quito a Jesús, que lleno de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y sabemos que Dios le va a dar la victoria a su pueblo, y que el paraón lo ha unido en el mar, ¿por qué? ¿Por qué? Y la fe, por eso todos creemos, porque le sucedió todo eso. ¡Aleluya! ¿Usted sabe por qué Moisés que le cogió hoy? Porque estuvo fe en Dios, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Está entiendo? Y como Él tuvo fe, y extendió la mano, el mar se dividió en dos. Pero si el muerto dice, no, pero ¿cómo va a ser? Yo no voy a extender mi mano, no, el mal rojo, y se queda. ¿Y qué le ha pasado? Se muere, el pobrajón se lo come con todo. Entonces, cuando tú no tienes fe, el diablo viene y te derrota, el diablo te acaba contigo, el diablo te destruye, bendito sea el Señor. Cuando, aleluya, el niño está enfermo, tú le dices, ay, no, aquí estoy, ay, 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 no, ponte la rodilla, mujer, el hombro de Dios, ojo de Dios, clama a Dios, para que ese niño se levante, para que ese que está enfermo se levante, que el niño sea el condenado de Dios. Y por eso nosotros debemos servirle al Dios verdadero y tener fe en Él, que para Él nada es imposible, nada es imposible, absolutamente nada. Para Él todo es posible para el que crees. Tenemos que llenarnos de fe, porque un día, aleluya, vamos a ver cara a cara a Dios. Entonces, vamos a caminar, calle de oro, y si tuvieras fe, tú dirías, Jesús monte, muéve, y se moverán. Y si tú tienes fe, entonces, ese cáncer, esa enfermedad, tú dices, muévete, y tienes que irse en el nombre de Jesús. El nombre de Dios dice que lo que pidamos al Padre y el nombre de Jesús, se lo ha dado para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Se ha glorificado en Él. Pero cuando oramos con fe, cuando oramos, porque si usted va a la altar de rodillas allí, el Señor mira lo que usted dice ayer, te lo digo hoy, y sin fe, ninguna fe, y se queda dormido, entonces, ¿qué tú te oras? Pero es que dice la Biblia que el verdadero adorador, Él busca que le adore en el Espíritu y en verdad, aleluya. Y cuando usted adora a Dios en el Espíritu y en verdad, el diablo tiene que huirse, los muros tienen que arriesgarse. Bendito sea el condeno de Dios. Pero cuando amamos eso de verdad, cuando clamamos a Dios de verdad, los muros caen. Bendito sea el Señor. Por eso fue que Elías se burló de los males, aleluya. Porque él sabía, el Dios que le servía, él sabía que el Dios de él era verdadero, y estaba convencido que el Dios de ellos era falso. Aleluya. Entonces, al Dios falso, nosotros nos podemos burlar. Bendito sea el Señor. Pero yo voy caminando por cualquier lugar, yo tengo miedo, porque yo soy el que he creído. Aleluya. El Dios es un Cristo vivo, un Dios poderoso, un Dios que todos los pueden. Que tú le dices, Señor, estoy en peligro, aquí estoy, ayúdame, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar y te va a dar la victoria siempre y cuando tú le sirvas a Él en espíritu y en verdad. Siempre y cuando tú le adores a Él en espíritu, verdad, ustedes verán la gloria de Dios derramar en su vida. Ustedes van a ver la victoria de ustedes derramar en su vida, pero cuando estamos llenos de fe, bendito sea el condeno de Dios. O sea, aleluya, gloria de Dios. A veces los creyentes, ay, que el diablo viene y nos amenaza y nos dice, mira, eh, 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 tengo ahí enfermo un dolorcito para que no vaya a la iglesia hoy, para que no haga esto, para que ahí está, está. Ay, no, porque yo no puedo adorar a Dios. Adore a Dios en medio del dolor. Se le quita todo. Amén. Adore a Dios en medio de la batalla, porque Dios le va a dar la victoria. Amén. No importa que el diablo esté arrojando, no importa que los demonios estén como estén, Dios le va a dar la victoria. Amén. Dios se la va a dar, se la va a dar grandemente. Usted se va a gozar. Amén. Amén. Dios nos ha dado victoria hoy. Usted se ha fijado, miren, estamos en Israel, todo. Yo no he visto algo seco, todo está verde. Gloria a Dios. Porque esta es la tierra bendecida. Y aquí, 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 en estos lugares, usted y yo, los que le servimos a Cristo, aquí que venimos, dice la Biblia, y yo, mira, santa ciudad de Nuevo Rosalén, descender del cielo, hasta allá como una esposa para su marido, y aquí le serviremos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Bendito sea el poder de Dios. Yo vine aquí a visitar ya a donde será mi morada. Amén. A donde será mi morada. Oye, no es que usted va bien en el cielo, no, el cielo es para Dios. Amén. El cielo es para Dios. Dice, que aquí reinaremos y seremos reyes y sacerdotes. Amén. Vendremos con el Señor en las nubes. Mira, santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo como una esposa para su marido. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios. Amén. Entonces, esto es lindo, esto está, usted va a venir a vivir aquí. Amén. Amén. Si sigue buscando a Dios en espíritu y verdad, si sigue teniendo fe, bendito sea el Señor. Que no, mire, jamás esa fe se le quite de su vida. Jamás que esa fe vuelva hacia atrás. Y el que quiera ser salvo, pues que tenga fe, que acepta a Cristo como salvador. Amén. A lo contrario, mire, le va a pasar como le pasó a los baales. Los baales creyeron un Dios falso. Creyeron un Dios falso. Y como creyeron un Dios falso, ahí fue el fracaso de ellos. Amén. Ahí fue la destrucción de ellos. Y dice la Biblia que nada más hay un solo camino hacia el Padre, que es Jesús de Nazaret. Amén. El que esté confiado en otro Dios, mire, el que esté confiado en que María, María, claro. Yo quisiera ver a María, la que vino aquí, que, ¿verdad? Ustedes saben que Jesús, papá Dios, vino, engendró un hijo, lo que los propietarios lo estaban buscando para destruirlo. Belén, mi mamá dice que quería Belén porque ella quiere ver donde nació Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Oye, en Jerusalén, Belén, donde Herodes persiguió, que estaban allí, vimos a donde Herodes reinaba, que mandó a perseguir. Yo me imagino que en el trono de Herodes allí, reinando, manda a perseguir al Hijo de Dios. Dios, ese Jesús, no fue María que vino por mí, no, María, es la Madre de Dios, yo quiero verla para abrazarla, darle un beso y cariño. Ya nos vamos, para darle un beso y cariño. Entonces, pero no porque ella es mi salvadora, el único salvador. Dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. El único que salva al mundo es Jesucristo. Un escape de la vida después de la muerte. El hombre no muere una vez, el hombre fue hecho para vivir por la eternidad y para siempre. Ahora, usted va a tener que venir de rodillas. Y usted va a tener que venir, darle cuenta a Dios que usted hizo en esta tierra. ¿Cuántas veces Dios le hizo el llamado? ¿Cuántas veces Dios le dijo, ven que yo te quiero salvar? Ten fe en mí, que yo te quiero salvar. Escapa de la muerte. Y usted como hace el obor a veces. No. Oye, es que es terco. Cuando te están diciendo que pase de muerte, que tú estás muerto y que venga la vida. Espiritualmente, que no ha aceptado a Cristo, está muerto espiritualmente. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a pasar de muerte a vida. Así que les sorte en esta pequeña tarde, que traten de aceptar a Cristo como salvador. Que después no hay otro camino. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga la palabra. Un poquito antes de hacer la lectura y de orar. En lo que yo le decía, en lo que podemos llamar en el idioma de hoy, la base operacional de Jesús. Jesús llega a Cafarnaum, como dice la Biblia, y dice que de aquí fue a diferentes lugares. Y, primero que nada, el nombre del lugar en hebreo lo llamamos Kefar Nahum. Kefar en hebreo es pueblo, aldea. Nahum es el nombre del profeta Nahum o de alguna otra persona con el mismo nombre. O sea, que el nombre es la aldea de Nahum. Y en la Biblia hay una descripción geográfica bastante buena del lugar. La Biblia, si se acuerdan, dicen así. Esta Cafarnaum, y por eso creemos que estamos acá en Cafarnaum, dice que estaba entre las regiones de las tribus de Sebulón y Neftalí. Y verdaderamente, la región de Sebulón es desde aquí hacia allá y la región de Neftalí es en esta derecha. Dice, aparte, que estaba en el vía Maris, en el camino principal. Y verdaderamente, por aquí pasaba el camino principal. Primero, hay agua. Los caminos realmente pasan por lugares, por valles o lugares llanos, y donde haya agua. Y hemos encontrado aquí columnas que marcaban las direcciones a los diferentes lugares. O sea, que sabemos que por aquí pasaba el camino principal. Y por tercero, dice, está a orilla, Cafarnaum, está a orilla del mar de Galilea. Y aquí nomás vemos el mar, o sea, que no hay duda, no hay duda que aquí es el lugar, la Cafarnaum, que nos cuenta la Biblia. ¿Se acuerdan que dice, dejó Nazaret y habitó aquí? A mí muchas veces me gusta imaginarme cómo era la vida hace dos mil años atrás, cuando Jesús venía a este lugar. Ustedes se imaginan, Jesús llega aquí a Cafarnaum. Como cualquier buen judío de aquel entonces, maestro, rabino, lo primero que va a hacer Jesús es ir a la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión. La palabra sinagoga, la palabra sinagoga es una palabra griega que quiere decir lugar de reunión. No era un lugar religioso, después pasó a ser un lugar religioso. Pero si alguien necesita buscar una persona, si necesito pasar la noche, cambiar dinero, comprar algo, voy a ir a la sinagoga, que era el centro del pueblo. Y era también una tradición judía muy importante de aquel entonces, hasta hoy en día, que cuando venía alguien de afuera al pueblo, para hacerlo sentir mejor, se le daba como el honor de hacer la lectura bíblica del día. Entonces, ustedes se imaginan, Jesús llega aquí, va a la sinagoga, y en la sinagoga la gente dice, este no es de acá. Se dan cuenta inmediatamente. Y le dan a Jesús de leer de la Biblia en la sinagoga, como es la tradición que hay entre los judíos. Ahí dice Jesús, las palabras que yo soy el pan de la vida, el que me siga tendrá vida eterna. Eso ocurre aquí en la sinagoga e inmediatamente empieza a hacer milagros. Ahora, imagínense ustedes, no sé, alguien que viene de Jerusalén, o de un lugar al norte de la Galilea, o de Judea, o de cualquier lugar, pasa por acá, por el camino principal, lo ve a Jesús. ¿Se acuerdan que decía, no solo lo que decía, sino que hablaba con autoridad? Ve a Jesús sanando leprosos, y sanando enfermos, y enfermos mentales y todo. Cuando vuelva a su pueblito de Judea, por ejemplo, lo primero que hace, me imagino yo, es contar, miren, yo estuve allá en Galilea, en Cafarnaúm, vi a uno que decía y hacía cosas que yo en mi vida he visto. Porque yo me imagino, había, no sé, charlatanes y profetas falsos y gente que se decía, yo soy el Mesías y todo, que no tenían poder. Pero este, que curaba gente. Entonces, se imaginan que los primeros que llegan acá, como siempre, nosotros, que más vamos a Dios cuando más necesitados estamos, así es el ser humano. Ojalá no fuera así, pero así es. Vienen los enfermos, leprosos, enfermos mentales, cualquiera que tenga enfermedad, viene a Jesús. Y yo a veces, tratando de imaginarme, digo, por ahí Jesús le era inclusive difícil de caminar, de los miles y miles que caminaban con Él. ¿Qué? Vimos en el monte de las Bienaventuranza, que a pesar de que las palabras son a los discípulos, había una multitud, o la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los cinco mil. Entonces, ¿os acuerdan del milagro que ocurre acá? Cuando estaba el paralítico, había tanta gente que había, perdón, había que bajarlo por el techo, de tanta gente que rodeaba. ¿Eso fue aquí en Cafarnaúm? ¿Ok? La sanación del paralítico. Fue aquí en Cafarnaúm un montón, un montón de otros milagros. Por eso le decía que Cafarnaúm es, sin duda, el lugar más importante en la vida pública de Jesús, aquí en la zona de la Galilea. ¿Ok? Acá es donde Él comienza su ministerio y dice la Biblia, sin entrar demasiado, que las cosas que hacía que Jesús se subiera en Tiro y Sidón, en el Líbano de hoy, y en la región de la Decápolis, que es una región al sur, que es un radio más o menos de unos 50, 60 millas. En una semana, en menos de una semana, toda la gente acá empieza a saber de las enseñanzas, de los milagros que hace Jesús aquí en Cafarnaúm. Y me imagino que empiezan a venir muchísima gente aquí. La sinagoga que nosotros vamos a ver enseguidita, las piedras blancas, son los restos de la sinagoga del siglo IV. Debajo de ahí están las piedras negras. Todas las piedras negras que vamos a ver abajo y que vamos a ver allá, son los restos de la ciudad o del pueblo de la época de Jesús. O sea, es una sinagoga del siglo IV después de Cristo, construida sobre los restos de la sinagoga de Jesús. Y una cosita más, dice la Biblia, y Jesús dejó, perdón, dice, y Jesús salió de la sinagoga y entró a la casa de Pedro. Allá hay una iglesia que construyeron con algunos restos arqueológicos, que cuando ahí se dejó la sinagoga y entró, probablemente estaba cerquita. Puede ser que haya sido así. La traición dice que aquella es la casa de Pedro. Pero si hay algún lugar, chicos, que podemos ir con certeza histórica, arqueológica, científica, que ahí pisó, que ahí estuvo Jesús, es el edificio, la sinagoga que nosotros vamos a ver ahora, porque es la única que se ha encontrado acá en Cafarnaúm. No hay otra. Y la Biblia nos dice que Jesús predicó en la sinagoga de Cafarnaúm. Una cosita más, a la salida van a ver, hay un montón de ornamentos, de decoraciones típicas judías. Todo eso fue encontrado dentro de aquel edificio, por eso que creemos que es verdaderamente una sinagoga. No sé, pastor, si quiere agregar algo aquí o en la sinagoga o... No, aquí vamos a orar, aprovechando que estamos aquí sentados. Amén. El milagro que uno... ¿La pared de toda esta pared, qué significa? No, esos son nuevos, es para saber qué parte pertenece a la iglesia. ¿Cuál fue el primer milagro que aconteció aquí? Fue que la suegra de Pedro fue sanada, ¿verdad? Así es, exactamente. Amén, amén. Y de ahí dice, y enseguida le empezó a servir. Y le empezó a servir. Amén. Amén. Ya que estamos aquí, vamos a orar por sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a... Amén. Quedan solamente sentados ahí. Si quieren pararse, pueden quedarse parados. Poderoso Dios y eterno Padre, desde este lugar, Padre Celestial, oramos por sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, nos acercamos, Dios mío, Señor, delante de su presencia, a presentar, Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, todas las personas, Padre Celestial, que están pasando por una enfermedad, mi Dios. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, así como usted permitió, Dios mío, el milagro, Padre Celestial, que la mujer de Pedro fue sana, Dios mío, de esa fiebre que tenía, mi Dios. Asimismo, Padre Celestial, sea usted permitiendo sanidad, Dios mío. Si hay alguna persona que aquí está pasando por enfermedad, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, declaramos sanidad, Señor, mi Dios amado. Presentamos en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, todas las personas, Padre Santo, que están pasando por una enfermedad, Señor, mi Dios. Especialmente si aquí, en este lugar, Padre Santo, hay alguna hermana, hay algún hermano, Señor, mi Dios. Sea usted obrando con poder, Padre Celestial, sanando esas heridas del alma y del corazón, Señor, mi Dios amado. Permitiendo completa sanidad, Padre Celestial, en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de su presencia, creyendo en su palabra, Padre Celestial. Que así como, Dios mío, aconteció, Padre Celestial, el milagro, Padre Santo. Sé que usted sanó, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo, a la suegra de Pedro. Así mismo, permita la sanidad en cada persona, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay algún hermano o hermana que aquí está orando por algún ser querido, también, Señor, mi Dios amado, permita la sanidad en el ser querido, Padre. Aunque ese ser querido esté lejos, en otro país, mi Dios amado, en el otro continente. Señor, mi Dios, allí sea usted permitiendo la sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. A usted le creemos, Padre, en usted confiamos, mi Dios amado. Glorifique ese, Padre Celestial. Yo le pido, Dios mío, Señor, mi Dios, por cada persona que está en un hospital, Señor, mi Dios. Oramos por aquellas personas que están desahuciados. Oramos por aquellas personas que están con una enfermedad terminal. Declaramos sanidad, mi Dios amado, en los niños que han nacido enfermitos, Padre Santo. En los ancianos, mi Dios, en los adolescentes, Padre Santo. En un hospital en este momento le pedimos, Padre, que usted envíe sus ángeles, Dios mío, Señor, a los hospitales, Padre Santo. Presentamos a aquellas personas que están agonizando, Señor, mi Dios. Los declaramos sanos, Padre Celestial. Aquellas personas que están en cuidados intensivos, Padre Santo. Sea usted obrando con poder, permitiendo la sanidad, Padre Celestial. Obre con poder, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad en este momento, Padre. Señor, mi Dios, que su poder, Padre Celestial, se manifieste, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Sea usted obrando con poder, Padre Santo. Declaramos, Isaías 53, Padre Celestial. Que por sus llagas fuimos todos sanados, Señor, mi Dios amado. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Creyendo, mi Dios amado, que el milagro ya está hecho, Padre Celestial. Señor, mi Dios, yo también presento a mi esposa, Padre amado. Y le pido, Dios mío, Señor, mi Dios amado, que usted quite toda esa picazón, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, a usted la honra y a usted la gloria, mi Dios amado. Le damos las gracias, Señor, mi Dios, porque el milagro ya está hecho, Padre. En el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aplausos al Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. El milagro hecho está. Hecho está. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si alguien sabe alguna alabanza de sanidad, amén. No me acuerdo en este momento. Vamos a compartir un corito. Usted, hermanito, un corito ahí. Oh. Un corito. De sanidad. Que goce mi alma, amén. Goce mi alma y en mi ser. Aleluya. Gloria a Dios. Río de agua viva. Río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Porque cantamos levanto mis manos. Que es lenta. Ok. Amén. 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. En el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Seguimos en victoria. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Jesús. Después si se fijan en aquel pozo, ahí encontraron monedas y cerámicas y cosas así del siglo I después de Cristo, o sea, de los mismos días de Jesús. Entonces la gente entraba aquí, fíjense cómo se sentaban alrededor de la sinagoga, los asientos están alrededor, no uno detrás de otro, subía el que le tocaba, el que tenía el honor de hacer la lectura diaria bíblica, iba al centro, sacaba los rollos de la Torah, los rollos de la Biblia y empezaba a leer. En el siglo IV siempre la lectura se hace en dirección a Jerusalén. Ven que las tres puertas están mirando a Jerusalén, de que estamos hablando después de la destrucción del templo de Jerusalén. Es posible que esta sinagoga tenía un segundo piso. Miren arriba las columnas donde están los proyectores con la luz, ¿lo ven? Esas columnas son las columnas del segundo piso. Cuando vayamos al Muro de los Lamentos van a ver que hay una división entre hombres y mujeres en Jerusalén. Aquí también probablemente era probable que los hombres estaban aquí abajo y por ahí las mujeres estaban también en el segundo piso. Y la sinagoga era más que nada un lugar también de estudio bíblico, no tanto un lugar de oración, porque la oración era en el templo de Jerusalén. El sacrificio solamente en el templo de Jerusalén. Cuando en el año 70 el templo es destruido, ya no se puede hacer más sacrificio según la tradición judía. Por eso que la sinagoga pasa a ser un lugar mucho más religioso, como la iglesia cristiana, que hoy en día. Del otro lado allá estaba la escuela, que es el colegio. Por eso los niños judíos, 4, 5, 6 años, ya sabían leer y escribir. Lo que es obvio, pero dos mil años atrás la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. No porque era mejor o peor, pero había que leer la Biblia, había que leer la Torá, por eso era importante saber escribir. Y que eso es algo fundamental en el judaísmo, al igual que en el cristianismo. Todos nosotros decimos que hay que leer la Biblia. Durante centenares de años otra gente decía, no lean la Biblia. Yo les voy a explicar, algún sacerdote, yo les voy a explicar la Biblia. Ustedes no lean la Biblia. Pero en el cristianismo, en el judaísmo, todo lo contrario. Hay que leer todos los días la Biblia, el manual de la vida, que es la Biblia. Y por eso que de niños, ya los jóvenes o los judíos ya tenían que saber leer y escribir para poder leer entonces las escrituras. Una cosita más, dice la Biblia, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro. Por eso que creemos que los restos que se encontraron detrás del muro, vamos a ver, hay una iglesia católica construida sobre el lugar. Abajo se ven los restos de la casa tradicional de la regra de Pedro. ¿Ok? Si quieren acá muchas veces nos tomamos una foto de grupo. Es muy bonita. Nos paramos todos aquí. Aprovechemos que no hay gente, me parece. Si le parece pastor. Claro. Muy bien. Hacemos una foto. Muy bien. Hola familia de Dios. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret. La cuarta vez que Dios me da la oportunidad de estar acá en medio del mar de Galilea compartiendo la palabra. Pónganse, siéntense en todas, siéntense en todas, por favor y escuchen la palabra que vamos a compartir. Pónganse incómodos, escuchen la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús le damos gracias porque estamos acá. Le pedimos Dios que el Espíritu Santo sea guiándonos para poder entender qué es lo que tenemos que hacer, para poder entender esta palabra de Dios mío Señor y que esta palabra sea fortaleciendo nuestra fe, mi Dios amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios, aleluya. Familia. Amén. Aplausos a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Muchas bendiciones de nuestra casa. Estamos aquí en medio del mar de Galilea y en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25, dice la palabra de nuestro Dios, la palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos orando sobre el mar, andando sobre el mar. En este mar que estamos, amén, Jesús vino aquí andando sobre el mar. Y era la cuarta, la cuarta vigilia, o sea, era aproximadamente desde 3 de la mañana hasta las 6, que es la cuarta vigilia. Es la hora que nosotros oramos. Imagínense la unción tan grande de Jesús que Él vino andando sobre este mar. Aleluya. Versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira una cosa. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Cuando Dios nos dice algo, Dios le dice, clama a mí que yo te responde. Y te enseñaré cosas grandes y opuestas que tú no conoces. O sea, podemos entender que Dios está dispuesto, verdad, a darnos cuando le pedimos de corazón, cuando le pedimos para bendición. Pedro le dijo, sí, y dijo, señor, señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el versículo 30 nos deja una gran enseñanza. De que tenemos que, dice la palabra de Dios, que es que el que esté firme, vigile que no caiga. Jesucristo le dijo a los discípulos, orad, orad y velad para que no entren en tentación. Un cristiano tiene que estar en continua oración, en continua búsqueda del Espíritu Santo para ser fortalecidos. Amén. Aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que tener ese compromiso, verdad, de día a día llenarnos de la presencia de Dios a través de la lectura, de la palabra, de la oración, y de vez en cuando también ayunar. ¿Me entienden, hermanos, hermanas? Para que nuestra fe esté fuerte. Amén. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira una cosa. Cuando nosotros no nos fortalecemos, viene cualquier palabra del enemigo y nos entristece, nos desanimamos porque a veces, porque el hermano dijo algo, porque la hermana dijo algo. Realmente nosotros como cristianos, ninguna palabra que no sea de bendición nos puede lastimar. No. Nuestra mirada no tiene que estar en el Pastor David, ni en la esposa del Pastor David, ni en el guía. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. ¿Me entienden? En Jesús. Aplausos al Señor. Denle fuerza un aplauso. Nuestra mirada, nuestra mirada no puede estar en el hombre. No. Amén. Gloria a Dios por el Pastor de su Iglesia, por los pastores de su Iglesia, por los líderes. Pero usted no puede depender de la fe del hermano o de la hermana para estar en comunión con Dios. Tiene que depender de su propia fe mirando a Jesús. Amén. A Pedro. Pedro quitó la mirada de Jesús. Y cuando el cristiano quita la mirada de Jesús, le pasa lo mismo que le pasó a Pedro. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse, porque él empezó a ver el viento. Él no miraba a Jesús. Él empezó a ver a los lados. Y comenzando a hundirse, dijo vos, diciendo Señor, sálvame. Al momento Jesús, desde el niño de la mano, hacía de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Mira una cosa, hermanos, hermanas. Ustedes saben que cuando Daniel oró, en el nuevo momento que Daniel oró, Dios contestó que el príncipe de fe se le detuvo en el segundo cielo. La oración tiene que usted seguir insistiendo. Seguir insistiendo y seguir creyendo. Porque aquello que usted le pide a Dios, amén, denle fuerte un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquello que usted le pide a Dios, en el nuevo momento que usted le pide, Dios se lo da. Amén, hermanos y hermanas. Entonces dicen, cuando ellos subieron en la barca, se calmó al viento. Si usted quiere ponerse y el tío quiere sentarse, vamos a aprovechar este momento, vamos a hacer una oración. Pero yo quiero que le pida a usted, a Dios, hermano y hermana, aquello que usted, aquello que usted tanto ha necesitado. A lo mejor usted dice, usted vino acá orando por su hijo, por su esposo, por sus finanzas. Yo no sé qué es lo que, de qué manera usted ha venido acá o cuál es el propósito que usted trae en su corazón. Pero en este momento yo quiero que usted le pida a Dios, de todo su corazón. Amén. Si irá ahí sus ojos y vamos a orar todos. Padre celestial, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, su pueblo, Padre amado, a usted le cree, su pueblo, Padre celestial, en usted confía, Dios mío, Señor, este pueblo, Padre. Señor mi Dios, desde la madrugada orando, Dios mío, Señor, desde la madrugada intercediendo por la humanidad, por las mujeres, por los niños, por sanidad, por la restauración en el hogar, en la familia, Dios mío, por las finanzas, declarando deudas pagas en el nombre de Jesús, orando por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, orando por la paz, Dios mío, en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Asia, África, Europa, mi Dios amado. Desde aquí, Señor, mi Dios amado, desde donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, contestó por el otro Padre celestial, cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo, ven, Dios, desde aquí levantamos este clamor, Señor mi Dios amado, por la unión de la familia, Padre. Desde aquí oramos, Señor mi Dios amado, por sanidad. Desde aquí oramos en el nombre de Jesucristo, por liberación, Señor mi Dios. Le pedimos, Padre celestial, que usted sea reprendiendo toda obra de brujería, toda obra de hechicería, toda obra de santería, Señor mi Dios. Sea usted reprendiendo, frustrando, anulando, rompiendo todos los propósitos del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la honra y de la gloria. Sea usted guiando nuestras vidas, sea usted fortaleciéndonos, mi Dios amado, de una manera grande y poderosa, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Dios amado, nos respaldamos en el poder de su fuerza, Padre. Le pedimos, Padre celestial, que así como cuando Pedro y Pablo, Dios mío, Señor, oraban, Dios, cuando Pedro estaba preso, un ángel los envió a la cárcel para sacar a Pedro de la cárcel. Cuando Pablo y Silas estaban ahí presos, ellos dieron cántico de alabanza. Así mismo nosotros le pedimos, Padre celestial, que se rompan las cadenas de maldad, que se rompan todo el espíritu inmundo que ha pasado de generación en generación. Toda envidia, toda maldición, todo pacto que fue hecho en el pasado, por dentro de los antepasados. Dios mío, por los abuelos, por los abuelos de nuestros abuelos. En el nombre de Jesucristo se rompe toda cadura, se rompe toda obra de las cilindras. En el nombre de Jesucristo se rompe toda maldición. Padre celestial, sea usted, Dios mío, derramando de su amor en el corazón de cada persona, Padre amado. En este momento, Padre, le pedimos una vez más que usted nos perdone, si hemos actuado de una manera equivocada, Señor. Perdone, Padre celestial, si no hemos hecho su voluntad. Perdónenos, Dios mío, Señor, mi Dios. Nos cubrimos de la sangre del Cordero Santo de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre celestial. Y así como usted nos perdona, Padre amado, también nosotros decidimos perdonar, Señor, mi Dios. Perdonamos a aquella persona que nos pidió mal, a aquella persona que hizo daño a la familia, a aquel padre que pegó a la hija, a aquella madre que pegó al hijo, a aquella persona que hizo daño al hogar de este hermano o de esta hermana. En este momento perdonamos, Dios mío, Señor. Y nos declaramos libres, Padre celestial. Y también nosotros nos declaramos libres, Padre amado. Libres para servirle, Señor, amado. Libres para hacer su voluntad, Padre celestial. Declaramos, Dios mío, que todo lo podemos de Cristo que nos fortalece. Declaramos paz, gozo, alegría, mi Dios amado. Y largos años de vida, Dios mío, para ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, mi Dios, de los caminos del Señor. Declaramos largos años de vida para servir a Dios, para contar las maravillas de todos sus prodigios, de todas sus bendiciones, Padre. En el nombre de su amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Aplausos al Señor, Dios mío, gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora sí, vamos a danzar al Señor. Amén. Nos despedimos del video. Amén. Amén. Bendiciones de lo alto y seguimos en victoria. Amén. Bendiciones. Aleluya. Aleluya. La palabra dice que se pusieron a orar y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, desde aquí, yo quisiera que ustedes se acomoden hacia el muro, a los muros. Amén. Acomodense a los muros. Y ahí usted va a hacer su oración. Y dígale, Señor, pídele a Dios que Dios sea fortaleciendo el Espíritu Santo en usted. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, mi Dios, así como fue en el día de Pentecostés, quien fue en este lugar. Señor, yo oro por toda la gente que está aquí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, mi Dios amado, por todas las personas que están aquí, Padre Celestial. Y le pedimos, Dios mío, Señor, que así como fue, Dios mío, Señor, hace mil, hace más de dos mil años atrás, en este lugar, lo mismo acontezca en cada uno de nosotros, Padre. Que seamos llenos de su Santo Espíritu, mi Dios. Que seamos llenos del Espíritu Santo, Padre. Como dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Sea usted fortaleciéndonos más y más. Ensanche nuestro entendimiento y nuestra sabiduría, Padre amado. En el nombre de Jesucristo le pedimos, Padre Celestial, conforme a su palabra, Dios mío, como fue hecho en el pasado, se haga hoy, Padre Celestial. Y todos seamos llenos de su Santo Espíritu. Así se lo pedimos, Padre amado, creyendo y confiando, mi Dios, que usted no falla. Con la certeza y la seguridad, que grande es su amor y para siempre es su misericordia, Dios mío, Señor. En el nombre que es, sobre todo nombre, Padre Celestial. En el nombre de su Hijo, Jesucristo. En el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Derrame de su Espíritu, Padre Celestial. Pueden acomodarse acá también en ese muro. Pueden acomodarse en ese muro. Amén. Amén. Acomúense en el muro. Toquen el muro. Toquen el muro. Toquen los muros. Toquen los muros. Toquen la piedra. Toquen la piedra. Y ahí hago la oración. Tocando el muro. Padre, en el nombre de Jesús. Toque, toque el muro. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío, Señor. Mi Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, obre con poder, Padre amado. Obre con poder, mi Dios Todopoderoso. Se lo pedimos. Creyendo y confiando, Dios mío, Señor, que usted no falla. Creyendo y confiando. Que grande es su amor y para siempre su misericordia. Tome la panorámica, Padre querido. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, obre con poder, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Obre con poder, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Hemos venido con esas personas, Padre amado, que usan su rostro, que buscan su presencia, que buscan su favor, Dios mío, Señor. Obre con poder, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obre con poder, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Se lo pedimos y le rogamos. Creyendo y confiando, Padre amado, que usted no falla, mi Dios. Creyendo y confiando, Padre, que grande es su amor, para siempre su misericordia. Señor, mi Dios Todopoderoso, Padre, querido y amado, aquí hagan sus hijos, aquí hagan su pueblo. Que le crea y confía, mi Dios amado. Y desde aquí, desde el aposento alto, yo oro por cada persona que también va a mirar este video. Oro por cada persona que va a mirar este video, Padre Celestial. Y le pido, Dios mío, Señor, mi Dios, que cada hermano o hermana que va a llegar a mirar este video tenga la oportunidad y la bendición de estar aquí en este lugar. Así se lo pido y le agradezco, creyendo y confiando que usted no falla, Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Con certeza y seguridad, yo tengo la fe, que usted va a venir a este lugar. Con certeza y seguridad. Aleluya. Mucha gente viene a orar aquí. Mucha gente viene a interceder acá. Muchas personas vienen aquí a orar. Alabar a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Qué hermoso. Bueno, familia, me despido. Yo sé que todos ustedes nos van a acompañar en los próximos viajes misioneros. Así lo creo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial. Una vez más le pido, Padre, que cada persona que está en línea tenga la bendición, Dios mío, Señor, mi Dios, de parte suya, Padre Celestial, de poder llegar a este lugar. Así se lo pido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de parte de Dios desde el aposento alto. En el nombre de Jesús Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias. 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 Mucha gente, mucha gente viene hermanos, hermanas Bendiciones a los hermanos de Cuba Bendiciones a mi familia Aquí conmigo, pronto En el nombre de Jesús Muy pronto toda la familia va a venir acá Esperamos ver pronto este viaje a Israel Que Dios nos lo ponga en nuestro corazón Bendiciones, que Dios nos siga bendiciendo Y le agradezco bastante por habernos invitado en este viaje Que Dios lo bendiga Aleluya Gracias Padre por este viaje tan feliz que Dios nos ha dado besos para todos Aleluya, aleluya Bueno, esto es un lugar muy hermoso, de verdad que sí Yo me siento bien porque ha estado aquí Cosas que uno oye en la Biblia, que uno las lee Y hoy en día la estamos viviendo Yo le exhorto a todos que puedan venir aquí Que venga a este lugar Que comunique con el Pastor Y que venga a este lugar porque es algo maravilloso Aleluya Algo maravilloso Amén, unas palabras hermanos Bendiciones para todos Ha sido un día muy hermoso Le doy la honra y la gloria a Dios Y le doy las gracias porque me ha permitido estar aquí A donde él anduvo caminando Y le doy las gracias porque anduve en su tierra Bendiciones para todos Aleluya, gloria a Dios Bendiciones también ustedes Señor, yo te vengo a darte gracias Señor Por el privilegio que tuviste Señor Por concederme la petición que yo te pedí hace dos años Señor Y el Pastor David me dijo Ay, usted hermana Y yo te doy las gracias y las gracias Señor Porque tú me proviste este viaje Y le bendigo a todos Señor Y que vengamos todos a ver Esto que es una gran hermosura Yo le cierro esta oración Con el nombre poderoso de Jesús Amén Para todos Para todos los que nos van a ver Vengan con el Pastor David Aleluya, gloria a Dios Eso es el de los musulmanes Pero no sé cómo se llama Quedo movido El aposento alto El aposento alto, familia de Dios Muy hermoso Gloria a Jesús Las palabras, mi hermano Ángel Señor Yo estoy encantada, Pastor Muchas gracias Gracias Padre amado Por permitirnos nosotros estar aquí Señor Oh, que esto es un sueño Señor realizado Mi Dios amado Gracias Señor, Padre Por esa fortaleza que nos da Aleluya Unas palabras de Marachil No es que el viaje está hermoso Está hermoso el viaje Si le cogió la hotella Amén Dios lo bendiga, hermano Ángel Padre amado, Padre bueno Yo te doy gracias Padre santo por esta bendición tan inmensa Que nos has dado Dios mío Yo he orado tanto Dios mío Te doy gracias Padre santo Porque tú eres bueno Y para siempre Tu misericordia Invito a todas mis amistades A mi familia A mi hijo A mi hija A todos Dios mío Que vengan a visitar este lugar santo Que es lo más hermoso Que tenemos en esta vida Gracias Padre amado Por todas tus bendiciones Saludos para toda la familia Besitos Muchas bendiciones Gracias Un saludo para mi querida familia En España En El Salvador A mis sobrinas Y en Estados Unidos A la familia de mi hogar Que Dios los bendiga Estamos bien Mañana regreso Ok Adiós Saludos para Guatemala San Diego A todos mis hermanos Pastores I love you Bendiciones Desde el Así solamente en Cristo se llama Solamente en Él La salvación Fue la la del sombre No hay otro nombre No hay otro nombre Adiós A la familia de Cristo Solamente en Él La salvación Viene en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Tiene de Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Amén 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 Venezuela Y todos los venezolanos Toda América Suramérica Que el eterno Hashem Tenga misericordia de Ti En el nombre de Yeshua Y suena este Shofar Padre Para que Tu voz Padre De paz De amor De misericordia De compasión De justicia Abba Venga sobre la nación De Venezuela Sobre todas las naciones Padre Que estos pies Padre Proféticamente Señor Que están tocando Tu tierra santa Cuando entran a Venezuela Vienen la paz Oh Abba La misericordia Para Venezuela En el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya Adonai Te bendiga Y te guarde Adonai Agarra esplandecer Su rostro Sobre Ti Venezuela Y tenga de Ti Misericordia Amén Adonai Alza su rostro Sobre Ti Y ponga en Ti Su paz Su shalom Amén Venezuela Para Ti La paz En el nombre De Yeshua Hamashia Amén La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Para Venezuela Y en el nombre De Yeshua Hamashia Padre Te pido Padre Que los pies De cada venezolano Que está en este momento Aquí Cuando pise nuevamente La tierra de Venezuela Señor Lleven Tu shalom Amén Tu paz Amén Padre En el nombre De Yeshua Hamashia Y que toda esa crueldad Que ha habido Sobre la tierra De Venezuela Padre Tu purifiques Con estos pies Porque esmosos Son los pies De aquellos Que anuncian la paz Y Padre Que cada boca Pronuncie el nombre Que es sobre todo Nombre Yeshua Hamashia La salvación Para Venezuela Amén A través de Yeshua Amén Nuestro Mesías Amén Shalom 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 Y hasta 1900 Y hasta 1967 Desde aquí Para el otro lado Era Jordania Por eso Los huequitos Que ven en la muralla Ven Son restos de balas De cuando el ejército De Israel Reconquistó La parte antigua De Jerusalén En la guerra De los seis días De aquí para allá De aquí para allá Era Jordania Así es Son restos de balas De la guerra De los seis días ¿En qué año fue eso, Mauri? 1967 La guerra De los seis días En seis días Lo conquistó En seis días Conquistamos todo Yala Seguimos Actor El 67 Tenía un año Tan viejo no soy Oh, disculpa, disculpa Madre Qué malo No, yo soy 77 Por eso Este jovencito Estamos caminando Por las calles Antiguas Amén El antiguo Jerusalén Diga ¿Qué significan Esos cuatro flequitos De los colosios Que están levantando Son 613 Tiritas Juntas Que están colgando Por los 613 Preceptos bíblicos Que hay en el Antiguo Testamento Que el judío Tiene que mantener Como para mantener La palabra Vamos a la izquierda Estas calles Son calles De la época ¿No? No Pero eran así De chiquitas Así de chiquitas Sí ¿Cómo se llama esta área? ¿Ariba van a hacer algo? ¿En la posento? ¿En oración? En oración Lo único otra vez Hay que hacerlo Muy, muy bajito Y no cantar Si No nos van a echar Arriba de la posento Alto Vamos por aquí Chicos, ahora entramos Perdón A la sala De la última cena Ok The room of the last supper Vamos Llegamos A Turquía Gracias a Dios Gracias a Dios Llegamos a Turquía Gracias a Dios Mi maleta la tienes tú La maleta Este fue el avión Que nos trajo Realmente no hay tan buena vista Realmente está mucho más nublado Todo el monte que vemos a la derecha ¿Se acuerdan? Todo ese monte allá a lo lejos Eso es parte del monte Carmelo ¿Se acuerdan que estuvimos ahí arriba? Y del monte Carmelo Veíamos apenas una parte pequeña Del valle de Armagedón Ok Ahora que estamos acá En el llamado monte del precipicio Ahora vamos a hablar de eso Vemos una hermosísima vista De todo el valle de Armagedón Que termina O comienza por un lado El monte Carmelo Y continúa Hacia el otro lado Hacia la zona De lo que llaman Los altos del Golán El mar de Galilea Toda esta región Que está por allá Que está un poquito bajo Y por eso es que no se puede ver Mirando hacia el otro lado ¿Ven esta colina? Este monte que tenemos ahí Esto es lo que se llama El monte Tabor ¿Se acuerdan que hablamos Un poquito del monte Tabor? Que es el lugar De la transfiguración ¿Lo ven? Ahora vemos que es el monte Más alto Nosotros estamos ahora A casi 400 metros Sobre el nivel del mar El monte Tabor Está un poquito más de 500 metros Es un poquito más elevado Del monte que nosotros Estamos ahorita El pueblo que está Debajo del monte Tabor En árabe Lo llaman Daburía Daburía de Débora Porque si se acuerdan En el monte Tabor En el antiguo testamento Cuentan Que ahí hubo una gran batalla Entre Barak y Císara ¿Se acuerdan? Débora era la profetisa Y Débora va al general Barak Y le dice Está Císara Nuestro gran enemigo Ve y combátelo La bendición de Dios Estará contigo Barak era bien macho Le da un poquito de miedo Que él le dice Yo iré Pero solamente si tú me acompañas Mucho no le gustó a Débora eso Porque dudó Entonces Débora le dice Bueno Yo te acompañaré Pero la gloria de la victoria No será tuya Y verdaderamente Conocemos la historia Barak persigue a Císara Císara llega A la tienda De una mujer llamada Yael Y ahí le dice Mira Necesito dormir Y descansar Y todo Ella le da inclusive Leche caliente Cuenta la Biblia Para dormirse más Y dice Pero si alguien pregunta por mí No le digas que estoy aquí Y yo sí, sí, sí No hay ningún problema Y apenas se duerme Este Císara Al enemigo Le clava un estaca en la cien ¿Se acuerdan? Entonces La gloria de la victoria Es de Yael Y no de Barak Por eso el pueblito árabe Lleva el nombre De la profetisa Débora Se llama Daburía Como lo vemos ahí Enfrente de nosotros Este pueblo grande Esta ciudad grande Se llama Afula Esta ciudad grande Que tenemos enfrente Se llama Afula Y los montes detrás Los montes detrás De este lugar Son los montes de Samaria Ahora cuando terminemos aquí Familia Samaria Samaria Cuando terminemos aquí Del otro lado Se ve una vista hermosísima De Nazaret ¿Se acuerdan que yo les decía? Nazaret es una población árabe Construida como en un valle Que las partes más antiguas Están abajo Que fue creciendo muchísimo Pero sabemos que la Nazaret De la época de Jesús De María y de José Era muy chiquitita ¿Se acuerdan? Inclusive cuando van a Natanael Uno de los discípulos de Encaná ¿Ok? Y le dicen que viene el Mesías La primera respuesta de Natanael Dice algo bueno Puede salir de Nazaret El hijo de Dios El Mesías Va a venir probablemente De un lugar tan pobrecito O inclusive Cuando hablamos de Se dice Jesús de Nazaret Ciudad de Galilea Había que decir Donde estaba esta Nazaret Si no probablemente La gente ni sabía O sea que era un pueblito Muy chiquitito En aquel entonces Comparado con la gran ciudad Que quedó hoy en día ¿Ok? Y esto es otra vez El monte del precipicio Donde iban a tirar a Jesús Cuando lo sacan de la cena El del Armagedón ¿Cuál es? Que tu dijiste ahorita Todo este valle Que vemos acá Es el Armagedón ¿Ok? ¿Dónde está? El monte de los olivos En Jerusalén El monte de los olivos Es en Jerusalén No se ve de acá ¿Y esto? Todo esto son los montes De Nazaret Entonces el pueblo Exactamente ¿Cuál es? El pueblo es lo que está allá Lo sacan en el pueblo Y esto probablemente Miren la parte del pueblo Igual no fue probado Que Satanás le frició No, no, no No es el lugar De la tentación de Jesús Eso lo vamos a ver En el monte de la tentación En Jericó ¿Ok? No es el lugar De 40 días Y noches de ayuno Esto es cuando Jesús Está en la sinagoga Y le dicen No hay profeta en su tierra Ahora lo vamos a leer ¿Ok? Y lo van a tirar Por aquí Aquí fue cuando lo querían Empujar ¿Verdad? Aquí es donde lo querían Empujar Y se le metió Entre ellos Y se le metió Así es Así es No, no Desgraciadamente no Yo también me pregunté Muy varias veces No, no creo que Está bueno Desde el mismo Ya estamos Atentamente Así es Fuente Una cena en el lugar el lugar de la última cena y si se acuerdan la biblia dice que los discípulos van a preguntar a jesús maestro dónde vamos a celebrar la pascua judía y jesús les dice vayan a tal y tal lugar va a haber un hombre con una jarra de agua en la cabeza o llevándola sigan los que les mostrará muchas veces yo me pongo a pensar porque la cuestión dice porque no dice sigan este hombre con una jarra de agua o sea que tiene que ver que se sabe que en la biblia nada está escrito así nomás se dice una jarra de agua algún sentido tiene que tener sin que ninguna mujer de las que están aquí se ofenda la cuestión de traer el agua del manantial a la casa era un trabajo solamente de mujeres en la época antigua en la época de jesús ningún hombre iba a ir al manantial y traer el agua donde si el trabajo de recoger el agua era trabajo de hombre en los lugares donde no había mujeres en las comunidades donde vivían solamente hombres una de esas comunidades son los esenios se acuerdan que fuimos a cumbran y yo les contaba que en cumbran eran solamente hombres este barrio aquí es el barrio de los esenios en la época de jesús no había mujeres es muy probable que ese hombre que está esperando a jesús esperando a los discípulos con la jarra de agua era un esenio por eso creemos que la última cena que la posee en lo alto estaba aquí obviamente no quedó nada de aquel entonces el edificio lo más más antiguo que hay es del siglo 12 del siglo 12 después de cristo que son estos arcos y estas columnas son del siglo 12 en mucho más posterior a los hechos en la última cena pero se imaginan que probablemente aquí entonces estaban reunidos jesús con los discípulos se acuerdan también que durante la fiesta de pentecostés 50 días después es aquí donde se reúnen y baja sobre ellos el espíritu santo se llenan del espíritu santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas la traición dice que eso también ocurrió aquí en este mismo lugar en una época el lugar fue una mezquita musulmana cuando fue conquistado por los musulmanes ven el hueco aquel eso marca la dirección hacia la meca que la dirección perdón la dirección hacia la meca para que los musulmanes puedan orar después fue una sinagoga después fue una iglesia y hoy es un lugar que está abierto para todas las religiones y toda la gente por eso que viene gente que de varios lugares que de diferentes de diferentes creencias muchas bendiciones es una gran alegría es una gran bendición poder estar aquí en el mismo lugar donde el señor jesucristo se bautizó vamos a orar para que todo sea guiado por dios amén en el nombre de jesucristo padre eterno padre de la honra y la gloria aquí estamos delante de su presencia padre amado siguiendo las enseñanzas de nuestro señor jesús nuestro señor jesucristo habló diciendo estas palabras y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en esta palabra nosotros creemos padres celestiales señor mi dios y aquí estamos porque tenemos esta fe y creemos en nuestro corazón señor mi dios amado que el bautismo es para perdón de pecados de la misma manera como lo hizo jesús por su merecido en el nombre del padre y el hijo y del espíritu santo dios guíenos padre eterno amén y amén gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya yo quiero compartir unas palabras amén presten atención familia de dios dice la palabra de nuestro padre celestial en el libro de mateo capítulo 3 versículo 13 si ustedes pueden buscar en sus biblias la palabra la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice así entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado por él estábamos aquí en el jordán está contigo aleluya más cuando se oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que se cumpla toda la justicia entonces le dejó y después que fue bautizado subió luego del agua porque si la forma como el señor jesucristo fue bautizado fue por sumersión amén o sea la persona que entra completamente y sale así como cuando un bebé nace nace de agua verdad así mismo nosotros en agua nacemos en cristo jesús dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas a partir de ahora nosotros somos a partir de ahora si vamos a decir que somos hermanos legítimos porque nacemos en cristo a partir de ahora si legalmente somos hermanos en cristo porque hemos nacido hemos nacido y yo quiero compartir esto el bautismo es algo personal es algo que decide si mi esposa no se quiere bautizar y pero si yo reconozco y sé el significado del bautismo amén yo lo hago me entiende el bautismo es algo yo le voy a preguntar acá con usted la persona le va a preguntar hermano hermana usted acepta señor jesucristo como su único realizador si lo acepto entonces como acepta este bautismo en nombre del padre el hijo el espíritu santo de dios la persona toma la decisión no el otro es algo personal también gloria a jesús yo quiero seguir compartiendo dice sí y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y presten atención porque en una predica dios me mostró algo que en el único momento donde estuvo presente el padre hijo y el espíritu santo fue con el señor jesucristo se bautizó aquí dice claramente y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en el momento que jesucristo fue bautizado allí estuvo presente el padre el hijo y el espíritu santo le hizo toda una foto desde allá arriba aleluya ahora vamos a compartir en el libro de de mateo mismo capítulo 28 versículo 18 mire las palabras que el señor jesucristo habló al final unas palabras hermanos hermanas que nosotros tenemos que cumplirla y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dado en el cielo y la tierra por tanto y ya sé discípulos o sea seguidores de jesús nosotros al acceso al decir que somos discípulos somos seguidores de jesucristo amén aleluya por tanto y hace discípulos a todas las naciones aquí hay personas de todas partes del mundo gloria a jesús estamos cumpliendo la palabra de dios amén y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo aunque muchas veces yo digo dios me bendiga hermana no quiere decir que esté haciéndole a un lado jesús no quiere decir que está haciéndole un lado al espíritu santo el bautismo verdadero es como lo habló jesús en el nombre del padre del hijo del espíritu santo de dios porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo amén las salutaciones de aquella época eran todo en el amor del padre amén en la en el amor del padre en la comunión del espíritu santo y hallamos gracia delante de dios en el nombre de jesús entonces son tres los que dan testimonio en el cielo y nosotros vivimos de esta palabra toda por por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas estas cosas o sea que esto acá es algo que se tiene que cumplir es algo que la persona después que acepta a cristo como su único salvador tiene que tomar la decisión de fe de bautizarse de bautizarse amén pero que ese bautismo verdaderamente represente un compromiso con dios el nacer de nuevo amén porque muchas veces el diablo nos acusa y nos condena y nos dice o tú fuiste así en el pasado fuiste mentiroso fuiste así fuiste así y fuiste así y el diablo está con juzga y juzga y condena y condena entonces cuando cuando usted viene acá y decide bautizarse usted ya está cancelando todo el pecado que quedó en el pasado usted cuando sale es una persona nueva en cristo jesús amén eso es lo que significa el bautismo por eso que es importante el bautismo claro y es de claro saber que después de eso usted tiene que tener una vida en comunión con no no puede usted no puede venir acá a bautizarse y va y regresa a la misma persona no no es así a partir de ahora usted tiene que tener su compromiso con dios amén vivir en santidad vivir buscando más la presencia de dios y fortaleciéndose en él en el nombre de jesús de nuestra reina es una enseñanza jesús habló diciéndoles enseñándoles que guarden todas estas cosas las que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo lo mismo para terminar lo mismo a gestión de su visto habló en marcos capítulo 16 hermanos hermanas en el versículo 14 finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa y les y les reprochó la inclinidad de su de dureza y dureza de su corazón porque no habían creído a los que habían visto resultado y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado en el necesario creer y tomar este paso de fe tomar este paso de fe del bautismo amén ustedes que han decidido el bautizarse los felicito porque nunca es tarde para tomar este paso aleluya entonces la palabra dice así el que creyera y fuera bautizado será salvo aleluya más el que no creyera será condenado y estas señales seguirán los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas tomarán las manos serpientes y si vienen cosas mortíferas no les dará daño sobre los enfermos ponen sus manos y sanarán después que uno acepta a cristo como su único salvador es el segundo paso y de ahí en adelante vivir en una vida de santidad en comunión con dios amén porque cuando jesucristo dijo toma tu cruz y sígueme significa tener la responsabilidad de ser un cristiano verdadero vivir en santidad en comunión con dios porque ya nosotros no hacemos nuestra voluntad procuramos hacer la voluntad de dios dar los testimonios donde quiera que vamos amén y no esperando de los demás para uno agradar a lo más importante agradar a dios amén así que vamos a empezar vamos a hacer otra oración amén y vamos a empezar padre celestial aquí estamos señor mi dios amado yo presento cada uno de mis hermanos señor mi dios amado que se van a bautizar te doy gracias por tus vidas padre celestial y que esto sea el principio dios mío señor y algo grande padre en el nombre de jesucristo señor mi dios sabemos que usted nos ha traído aquí con un propósito padre amado en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo de dios amén y amén amén y amén y amén y amén vamos a compartir señor no señor mi dios verdadero adorado Padre, sé que tus ojos están sobre la tierra buscando Alguien que te adore en espíritu Alguien que te adore en verdad Padre, como hayas creado a mí Ven y derrama sobre mí El aceite precioso de la función Y hazme ese punto corazón Haz de mí un verdadero adorador Con vestidura de honor Quiero encontrar tu rostro padre Ven a unir mi ofrenda de amor Te doy a ti mi corazón Mi Dios, mi Padre Haz de mí un verdadero adorador Haz de mí un verdadero adorador Amén Amén Vamos a contar y seguimos con los bendiciones Gloria a Dios a la luz Vamos a hablar y no contestan ¿Y dónde está ofendido? Amén Vamos a dar gracias a Dios Amén que estamos acá Padre celestial Padre amado En el nombre de Jesucristo Le damos gracias Mi Dios Todopoderoso Por darnos la oportunidad de estar acá Mi Dios amado En el monte de las bienaventuranzas Gracias Señor mi Dios, nunca pensamos Llegar a estos lugares Pero podemos ver Dios mío su amor Podemos ver Padre santo Su finita misericordia Podemos ver Dios mío Señor Mi Dios amado Padre que usted nos ha dado La oportunidad de estar aquí Y le damos las gracias Le damos las gracias Mi Dios amado Y seguimos orando Por estos lugares Porque muchos hermanos nuestros Hermanos en Cristo Hermanos de carne también Vendrán acá Padre celestial Dios mío Señor Mi Dios Para recibir de su presencia Para recibir de su amor Dios mío Señor Para dar buenas frutas Padre celestial Tiene el tiempo Que vamos a compartir aquí Mi Dios amado Permítanos decidir Padre santo Entender más su palabra Para poder ponerla en práctica En el nombre de su Hijo Amado Jesucristo Que el Espíritu Santo Nos guíe y tome control De todo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Gloria a Dios Que bendición Para mí es una gran bendición Amén Vamos a escuchar Amén Gloria a Dios Para mí es una gran bendición Poder compartir aquí En este lugar Amén Donde Jesucristo oró Con los discípulos Este es el lugar Llamado el monte De la gente aventurada Amén Y los que tienen Biblia Busquen por favor Ahora en Mateo capítulo 5 Vamos a ir leyendo Salud Amén Vamos a compartir acá Lo que el Señor Jesucristo Habló en este monte En este mismo lugar Amén Dios siga bendeciendo Nuestras vidas Y que nuestro Padre Se me quede adorando Con poder En todo el mundo En el nombre de Jesucristo Hermanos hermanos Mateo capítulo 5 Versículo 1 Vamos a empezar Cuando estén todos listos Me dicen amén Amén Aleluya Y la palabra la leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Sermón del monte De las bienaventurancias Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Y él abriendo su boca Les enseñaba diciendo O sea que Aquí en este lugar Precisamente en este lugar En este monte De las bienaventurancias El Señor Jesucristo Enseñó a sus discípulos Estas palabras Para que las vamos a compartir Bienaventurados los pobres El Espíritu Porque el de ellos Es el rey De los cielos Muchas veces Nosotros saben que yo no entendía esto Bienaventurados los pobres El Espíritu Y yo muchas veces no entendía esto Pero por qué los pobres El Espíritu Sabe que cuando nosotros estamos En una situación difícil En una situación dura En una situación que parece Que Dios nos ha abandonado En ese momento Es cuando más cerca estamos Porque ningún padre Deja a su hijo abandonado Y muchas veces Dios permite que pasemos eso Para fortalecer Y ver el poder de Dios En la vida de nosotros Nunca Dios nos dejó Amén Así que lo estamos Bienaventurados los que lloran Porque ellos decidirán Con su corazón Cada lágrima Del cristiano Cada palabra Queda en el corazón Del Padre Nunca Dios nos ha dejado solos Nunca Dios Se ha olvidado de nosotros De ninguna manera Sigamos orando Sigamos le pidiendo Y si le nace en su corazón Pedirle con lágrimas De sus ojos Siga en la fe Amén Aunque hay personas Que le digan Pero usted por qué llora tanto A mí me dijeron una vez eso ¿Por qué usted llora tanto? A usted le violaron Cuando fue niño A usted le pegaron Cuando fue niño Y eso me apagó Porque la persona Que me dijo eso Estaba dando mal testimonio ¿Entienden? Nunca no dejen Que nadie robe su fe Si a usted le nace Amén Adorar al Señor Alabar Levantar su voz Amén Claro Hacelo con sabiduría Amén Entonces él le nace Quebrantarse Por las mujeres Por los niños Por los jóvenes Hágalo Amén Porque solamente Usted sabe El dolor que pasan Muchas personas Hacia afuera Amén Las lágrimas Llegan al Padre Amén Es lo que quiere Dios Amén Amén Versículo 5 ¿Me diría preguntar algo Marita? Si Más por si me hace Por favor de decir Por qué Versículo 5 Estamos en Mateo capítulo 5 Ahora estamos Versículo 5 Amén Amén Bien A vencer a los mansos Porque ellos recibirán La tierra Por heredad Acuérdense que El Señor Jesucristo Dijo Dijo Sencillos como las Palomas Prudentes como las Tienen Amén Todo eso Lleva a la persona A ser manso Casivo Amén Hermanos Hermanas Amén Nada Para nada Activos Porque nosotros En otra época Éramos exclusivos Amén Ahora no Ahora no Amén 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 Justicia Muy pronto Muy pronto Dios va a ser Pronto Amén Muy pronto Dios va a responder Y la bendición Está Aún Aún Paz Amén En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Amén Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia ¿Qué significa Ser misericordioso? Cuando uno ve a una Persona que necesita Ayuda Ayudarle Eso es misericordioso Compadecerse de la Persona Y ayudarle No solamente Decir Pobrecito 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 a ella Y no acercar Y chuzar de brazo No Ahí Acuérdense Del buen samaritano Que todos pasaron Interpretes De la ley Sacerdotes Pero uno solo También fue movido A misericordia Amén Gloria a Jesús Por ejemplo Bienaventurados Los delincio Corazón Porque ellos Verán a Dios Acuérdense Que del corazón Salen las palabras Amén Amén Acuérdense Lo que dice Señor Jesucristo Que no contamina Al hombre Lo que entra En la boca Sino lo que sale De la boca Porque lo que sale De la boca Del corazón Sale Amén Nosotros Tener buenas palabras De nuestro corazón Amén Y mira una cosa Todos los días Aprendemos Cuando estábamos allá Ahorita en la barca Amén Yo tenía dos tapas Y las puse ahí Y yo las iba a dejar ahí Bien bonitas Acomodaditas Las tapas Y cuando me paré El hermano O no sé Otra persona De otro lado Dijo No deje basura Pastor Yo digo Gracias hermano Y lo dije Con mucha alegría Y agradecí a Dios Por haber enviado a ese hombre Porque si no ya iba a pecar Dios no quiere Por eso me mandó a ese hermano Que le exulte Me dio mucho amor Aleluya No sea cochino Bienaventurados Bienaventurados los pacificadores Amén Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Amén Aleluya Yo sé que vamos a aprender Una, dos y tres veces Y vamos a llegar a las mil veces Y a las diez mil veces Pero Dios es señorita misericordia Quiere que aprendamos Amén Así que vamos a aprender Ay me cuesta con mi esposa Con mi David Andrés Me cuesta aprender Esta parte Pero yo sé que con mucho amor Lo hago Amén Y no estoy hablando mal de ti Estoy hablando bien Amén Gloria Y el que me está viendo mal Yo lo quiero mucho Estoy hablando bien Yo lo quiero mucho Para que me suene Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Amén Amén Tengamos paz con nuestros hermanos Tengamos paz con nuestra familia Amén El hijo con la madre Amén Porque nosotros a veces como hijos A veces con nuestras madres Queremos que las madres caminen Al trote nuestro Cuando la madre ya Está un poquito más Descansada ¿Me entiendes? Como hijos vamos a ser un poquito Más espacios Más amorosos Más pasivos Con nuestros padres Amén Versículo 10 Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa de la justicia Porque ellos De ellos Es el reino de los cielos Amén Miren cuando venimos A los pies de Jesús Hasta nuestros mismos familiares Se levantan en contra A nosotros Pero miren una cosa Hermanos y hermanas Muchas veces Dios permite que pase Para nosotros fortalecer La gente Para dar testimonio Amén Familia de Dios Y tenemos que esforzarnos Y tenemos que esforzarnos Porque de esta manera Vamos a agradar a Dios Todo lo que miren Miren que es lo que Dios Habló a sus discípulos Y lo mismo Lo que el Señor Jesucristo Habló a sus discípulos Y lo mismo Señor Jesucristo En este momento Nos estamos Para que aprendamos Para que aprendamos A ser pacificadores Que limpio corazón Misericordiosos Amén Vaya guardando la palabra En su corazón Versículo 11 Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan toda clase De mal contra vosotros Contra vosotros Mintiendo Aunque hablen Lo que hablen De usted Amén Aunque hablen Lo que hablen De usted Amén Solamente Dios Sabe su corazón De usted Amén Amén Aunque digan Lo que digan De usted A lo mejor A veces nos juzgan Como estamos vestidos Pero Que digan Lo que digan Solamente el corazón Lo sabe Dios Amén El corazón Lo sabe Dios Pero claro Por eso que Porque Dios Tiene el corazón Tampoco vamos a andar De cualquier manera Porque vamos a darle La honra y la gloria A Dios Vamos a ser prudentes Vamos a ser sabios ¿Me entienden Hermanos y hermanas? Que Dios tenga Misericordia con nosotros Versículo 12 Gozados y alegrados Porque vuestro galardón Es grande en el cielo Porque así persiguieron A los profetas Que fueron antes de vosotros Acuérdense una cosa Hermanos y hermanas Que si de Jesucristo Hablaron lo que hablaron No se diga de nosotros Amén No se diga de nosotros Amén No se diga de nosotros Vamos a seguir Vamos a seguir adelante Vamos a seguir Mira lo que dice El versículo 13 Porque esto explicó El Señor Jesucristo Cristo aquí Vosotros sois la sal de la tierra O sea algo importante Usted sabe que la sal Cuando usted pone sal en la carne La carne se mantiene Da sabor ¿Me entienden? Nosotros somos aquí Importantes de la tierra A veces yo me pongo a pensar Señor mi Dios Si no oraríamos Si Dios no escucharía Nuestras oraciones ¿Qué sería de la guaydad? Yo estoy seguro Que antes de nosotros Otros oraron por nosotros Amén Y ahora nosotros Tenemos que orar Por los que vienen Y por los que están Amén Ya vino el día Ya vino el día de Beptecostés Fueron llenos del Espíritu Santo Estaban felices ahí Ahí uniditos Amén Pero Dios quería Que la palabra se expandiera Por eso es que Dios Permitió la persecución Para que la palabra se expanda ¿Me entienden hermanos y hermanas? Porque somos importantes Pero no podemos ser egoístas Guardando la palabra Solamente para nosotros Hay que compartirla Porque bien Más bien aventurado Es dar que recibir ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que Qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos Es a Jesús Y como dijo Pedro No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te lo doy Y en el nombre de Jesucristo Levántate De la unción que tenemos Amén El respaldo grande De parte de nuestro Dios En el nombre de Jesucristo Amén Lo que el pueblo de Israel No tiene Nosotros lo tenemos Que la salvación Y la autoridad En el nombre de Jesucristo Amén 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 Entonces vosotros Sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciera ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hallada por los hombres Versículo 14 dice Vosotros sois La luz del mundo Miren como el Señor Jesucristo Explicó Aquí los primeros discípulos Vosotros Ustedes Nosotros Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Sentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra Todos los que están En la casa Ustedes son luz Ustedes son luz En el trabajo En su familia En su ciudad En su vecindario Usted es una luz Puede estar en un lugar oscuro Pero usted llega y prende un fosforito ahí Y ese fosforito alumbra bastante Así es usted Frente a las tinieblas Somos luz Amén Y la luz resplandece En las tinieblas Aleluya Amén Versículo 17 Amén Amén Disculpen Dice Versículo 16 Así alumbra vuestra luz Le dice el Señor Jesucristo Delante de los hombres De que manera alumbra La luz de ustedes Delante de las personas Dando el testimonio Porque la persona dice Ah mira Ella ya no es así Ese hombre es diferente Aquella mujer es diferente Ya no es la misma persona Que le está pasando Entonces ahí el testimonio El testimonio alumbra Porque Con que nosotros ganamos A nuestros familiares Con que nosotros ganamos A los que nos rodean Amén Porque imagínense una cosa Yo decir Ah que bonito Habla el pastor Verá que bonito Y usted vista mi casa Mi casa sucia Conchina Los vecinos de arriba Están criticándome a mi Ahora ese pastor Es un bocón Va a tratar mal a los hijos A los hijos Les pega Les maltrata ¿Me entienden? Entonces testimonio en la casa O que tal Yo hablando tan bonito Y mi hija mirándome Ay si la gente supiera Como mi papá Si la gente supiera No El testimonio Es importante El testimonio Es valioso Haciendo el nombre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro padre Que está en los cielos En su testimonio En su testimonio Dios es glorificado En su vida En su corazón En las obras En los frutos En todo lo que usted Haga Alcanzando esa bendición Para que Dios Se ha glorificado Sea en su vida económica También Porque nosotros No podemos quedar Los hermanos y hermanas Ahí cruzados los brazos Cuando Dios dice Mio del oro Mio la plata Amén Usted tiene que ir Con la bendición Del altísimo Amén Como lo dice en números Como lo dice en el libro De Génesis Que Dios creó al hombre A su imagen A su semejanza Al hombre y mujer Y los bendijo Dice Entonces somos Bendición Desde la creación Amén Y en Cristo Jesús Tenemos todo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Esa autoridad Amén Amén Versículo 21 Ah no disculpen Estamos en el 17 No penséis Que he venido Para abrogar la ley O a los profetas No he venido Para abrogar la ley Para abrogar Sino para cumplir El Señor Jesucristo No vino a cambiar las cosas No vino a empezar Una nueva religión Sino el vino Para que se cumpla Todo lo que se habló En el antiguo testamento En el se cumple Todo Amén Porque de cierto os digo Que hasta que pase El cielo y la tierra Porque de cierto os digo Que hasta que pase El cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así enseñe A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Mas cualquiera Que los haga Y los enseñe Será llamado Grande en el reino De los cielos Bendito Dios Aleluya Nosotros no estamos Para cambiar la palabra Nosotros no estamos Para hablar De un evangelio moderno Nosotros no estamos Para hablar Nosotros de que Oh pero antes Eran aburridos Los primeros cristianos Eran aburridos Ahora somos cristianos Más alegres No Tenemos que volver A la iglesia primitiva Tenemos que volver Al primer amor Tenemos que darle Honra y respeto a Dios Reverencia a Dios Amén Mirarle al hermano Como a uno mismo Como dijo el Señor Jesucristo Amar a tu Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo A tu hermano Como a ti mismo Tenemos que regresar A ese amor Tenemos que regresar Nosotros hermanos Al primer amor Vivir como Jesús Amén Es gozarnos Todos los días Todos los días Todos los días aprendemos Ya le digo Yo aprendí Lo que aprendí hoy Yo vivo Todo el día Que aprendo Lo de la basurita Eso yo aprendí hoy Él me dijo Pastor no deja la basura Gracias hermano Le digo Gracias hermano Yo creo que él se sorprendió Cuando le dije Gracias hermano Porque le di las gracias Porque es verdad Estaba Iba a hacer algo Que Dios no quiere Que le haga Pero Dios me dio La oportunidad De enderezarme Y le di las gracias Amén Así que cuando una persona Le exhorte Y usted reconoce En su corazón Que tenía razón De las gracias a Dios Y gracias por decirme Amén Así es De las gracias a Dios Amén Y mira lo que dice acá Más cualquiera que Que lo haga Dice porque la palabra de Dios Hay que cumplirla Hay que hacerla Hay que ser hacedores de la palabra No solamente oidores Hacedores de la palabra Y los enseñe Porque la palabra Tenemos que enseñar Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo Y a ser discípulos En todas las naciones Enseñándoles Lo que Dios ha enseñado Que el Señor Jesucristo Nos enseñó Del amor Del perdón De la misericordia De la fe ¿Me entienden? Hermanos hermanas Entonces lo que usted ha aprendido De parte de Dios Enseñelo Compártalo Viva la palabra Amén Amén Aleluya Será llamado grande En el reino de los cielos Porque os digo Que si vuestra injusticia No fuere mayor Que la de los escribas Y feriseos No entraréis En el reino de los cielos O sea que hay que esforzarnos Todos los días Hay que esforzarnos Porque grande y ancha Es el lugar que lleva a la perdición Pero angosto Y estrecho Es el lugar Es el camino Que lleva a la vida eterna Amén Amén Entonces el 21 Abre bien la oreja Por favor Abre bien la oreja Y tápense la otra Porque mi abuela decía Que entra por aquí Sale por otro pocho tiro Oíste que fue dicho A los antiguos No matarás O cualquiera Que te mate Será culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio O sea que no se enoje No se enoje No se enoje con su hermano No se enoje con el hermano Que de pronto le miró mal Porque el hermano le duele la barriga De pronto el desayuno La mezcla del huevito Con el atún Le duele la barriga Y dice Ay la hermana Me está viendo mal Me está viendo mal Uy el hermano Gervasio Me está mirando mal No es que el hermano Le duele No es que el hermano Está mirándome mal De pronto la oreja Se siente mal ¿Me entiendes? Hay que orarme por eso Amén hermano Aleluya Y él nunca me mira mal Gracias a Dios Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga eso A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que diga facto Quedará expuesto Al infierno de fuego Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Primero con tu A ver Deja allí Allí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcílate primero Con tu hermano Y entonces Ven y presenta tu ofrenda Amén Una cosa Que hermoso Como el Señor Jesucristo Nos enseña Porque hasta para la ofrenda Cuando vamos a presentar La ofrenda Tenemos que ir de cualquier manera Primero tenemos que estar En cuentas con Dios Con uno mismo Y con los que nos rodean Amén Porque no sirve de nada Nosotros hermanos y hermanas Buscar a Dios Y los que nos rodean Estar mal Ahí con todo el mundo Así es Hay personas que dicen Ay pastor Que será Que yo voy por aquí Y les traigo mala gente Voy por allá Y les traigo mala gente En mi trabajo me odian En mi casa peor No es que la gente Que le odia Es la misma persona Que está haciendo algo Que no está bien Así es Porque así Gracias a Dios Donde quiera que yo voy Ay me caigo en el fin Pero porque Ven y tu ser Señor No es para mí Sino porque Yo lo hago todo para Dios Amén Amén Y si puedo hacer algo más Lo hago Amén Amén Y a mí no me interesa Hacer las cosas Solamente porque me den algo O por salir beneficiado Con algo No A mí me gusta hacerlo Por aprender Amén Porque lo hago para Dios Amén Por marcar la diferencia Amén Amén hermanos Entonces Si podemos hacer algo más Vamos a hacerlo Amén Dice la palabra Versículo 25 Ponte de acuerdo Con tu adversario pronto Entre tanto Estás con él en el camino No sea que el adversario Te entrega al juez Y el juez Algo así Y seas echado En la casa De cierto te digo Que no saldrás de allí Hasta que pagues El último cuadrante Entonces mejor Poner de acuerdo Con el hermano Es mejor pedir perdón Amén Es mejor pedir perdón Con el Dios Verdad Tienen una cosa hermano Antes de llegar Los caminos del Señor Yo fui muy orgulloso Fui muy prepotente Juzgaba Criticaba Señalaba Me sentía mejor Que los demás Cuando Dios me quitó Permitió Dios Que pierda todo Amén Ahí me di cuenta Lo mal que había hecho Por es que ahora Pues ustedes me ven Como estoy Amén No soy perfecto Pero aprendo Si de pronto A lo mejor me sale Una palabra maldicha Y tengo que pedir perdón Pido perdón Porque yo quiero Quiero estar bien Primeramente con Dios Y después quiero estar bien Conmigo mismo Con los que me rodean Amén Es fácil No es difícil No es difícil No es difícil Versículo 27 Oíste que he dicho No cometerás adulterio Pero yo digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Así que tenemos Que tener muy cuenta De lo que estamos mirando Si ya miramos No solamente para codiciar Si no miramos De pronto con maldad Si miramos De una manera incorrecta Amén Dios Dios nos mira Que eso está mal Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que tu cuerpo Sea echado en el infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Y échale de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno Miren una cosa Familia de Dios Miren la extremo Que el Señor Jesucristo Enseña Para que podamos entender El Señor Jesucristo Coge una piedra Y dice que Padre Le dijo una piedra Cuando le pide pan El Señor Jesucristo Siempre hizo una comparación Extrema Para que podamos entender Me entienden Familia de Dios Porque la salvación Familia Hermanos y hermanas La salvación no se compra Se alcanza viviendo Todos los días En santidad Se alcanza viviendo Todos los días Procurando agradar a Dios Y no procurando Agradarse a uno mismo No Familia de Dios Hermanos y hermanas No tenemos No podemos nosotros Agradarnos Otros mismos Va el carro si gusta Aquí ya terminamos Va el carro si gusta Y usted busca el repelente Nos olvidamos De aquí en adelante Vamos a poner el repelente ¿Ok? En nombre de Jesús De Nazaret Amén Hermanos y hermanas Ya casi terminamos También fue dicho Cualquiera que Que repudia A su mujer Dale carta De divorcio Amén Pero ya os digo Que el que repudia A la mujer A no sea por causa De fornicación Hace que ella adulte Y el que se casa Con una repudiada Comete adulterio Vamos a entender una cosa Fornica A ver Dice Pero yo os digo Que cualquiera Que repudia a su mujer No sea por causa De fornicación La fornicación Es antes del matrimonio ¿Sabes? La fornicación Es cuando el novio Va con la noviecita Supuestamente Para la prueba de amor Y están juntos Es fornicación Adulterio Es cuando la mujer Cuando la persona Que está casado Va a estar con otra persona Entonces No hay un versículo Que Dios respalde Del divorcio No hay No hay No hay Esto aquí se refiere Antes del matrimonio O sea en el sentido Por ejemplo Se van a casar ¿Verdad? Todavía no están casados Y ahí se da cuenta Que la persona Que la persona cometió Como dice la palabra Eh Antes del casado Fornicación Porque la fornicación Es la palabra Antes del matrimonio El adulterio Es en el matrimonio Dele carta de divorcio ¿Me entiendes? Eso es lo que dice la palabra Si eso Ahí puede decir No, yo no me voy a casar con ella Yo no me voy a casar Pero ya está Si está casado Hermano, hermano Ahí tiene que pensarlo dos veces Porque no es que usted Por ejemplo Decide divorciarse ¿Por qué? Porque Vamos Yo no Tampoco no voy a ser egoísta No puede decir la persona Por ejemplo Pastor David Que usted no sabe Todo lo que yo paso Si usted está consciente De que usted Tiene fe Para quedarse Un buen tiempo Sola Hasta que Dios Le muestre a usted Que fue lo que pasó Y usted aprenda De lo que está pasando Usted puede divorciarse Pero no es que la persona Se divorcie para casarse De aquí un año Dos años, tres años No Así no Así no Así no Hoy en día la persona dice No, yo me divorcio Porque ya no le quise Eso no tampoco No, a mí me pasó eso Al año de que había No casado con mi esposa Yo le dejé de querer al año Sí Tantos problemas Tantas peleas que yo tenía Pero yo dije Señor, mi Dios Ya ahora qué hago, padre Ya dejé de querer Ya le da Estoy cansado a esta mujer Ya hasta le dejé de querer Pero ponga en mi corazón Amor, Señor Para amarle Para cuidarle No, yo hablé con Dios Yo no, no Yo hablé con Dios A mí usted es sincero con Dios Mi mujer sabe eso Yo he predicado en iglesia He predicado en Dios Porque yo soy sincero, familia Problemas todos los días Y no era ni por causa de mí Era el problema de mi suegro Todos los después Que le llevo al sofá El problema es por culpa de él Por culpa de él, Dios mío El problema es por culpa de él Yo decía Padre Celestial, Señor ¿Por qué le decía ¿Por qué le decía ¿Por qué le mató? Sí Que no es legítimo El original No, ahora ya compró El más grande y el original Digo lo que huele Pero parece que recién lo sacaron Al poro Anibalito Entonces, mira una cosa El primer año fue difícil El matrimonio para mí Pastor, el primer año Para todo el mundo Sí, y de verdad Y de verdad que en un día Yo estaba parqueado En una espina Y yo dije Ya Dios mío con tantos problemas Yo hasta ya no quiero A esta mujer que usted me dio Pero Padre Celestial Enséñeme y ayúdeme a quererla Dije yo Enséñeme y ayúdeme a quererla Porque eso es lo que quiere Dios Dios quiere una sinceridad Dios quiere que usted sea honesto Amén Para todo lo voy a decir Cuando yo me iba a casar con mi esposa Lo primero que yo le dije antes Cuando me casé Mira, es contigo que me voy a casar No con tu papá Ni con tu mamá Claro, es así Es contigo Es así Y remedio Gloria a Dios Mira una cosa El problema va a pasar Hasta ahora pasa Amén Pero mira una cosa La solución no es el divorcio Amén Porque cuando yo me casé con mi esposa ¿Sabe qué me dijo el pastor? Dijo, ve, ve hermano Me dijo, David ¿Usted se va a casar? Sí, va a casar, pastor Está bien, va a casar Y nada más yo le digo una cosa Los padres de su esposa divorciados Los padres tuyos divorciados Esos mismos demonios Que separaron el matrimonio de ellos Van a querer separar su matrimonio Y después de eso Los demonios van a querer separar El matrimonio de sus hijos Entonces en usted está El parar la maldición Amén Y eso a que yo de hoy lo comparto Eso a que yo de hoy lo comparto Vamos a orar Para despedirnos Amén En nombre de Jesús Le queremos al Señor Y Dios es fiel Y para siempre su misericordia Amén Vamos a orar Que estamos ahí Ya que estamos aquí En el mundo de la vida de aventuranza Vamos a dar gracias a Dios En el nombre de Jesucristo A mí me parece de allá arriba La vida me parece de allá arriba Vamos a dar gracias a Dios Porque quiero dar la oportunidad de compartir Y que nuestro Padre Celestial Siga obrando con poder y gloria Padre amado Padre celestial Creador de los cielos y la tierra Estamos en su presencia Padre Dándole las gracias Por todo lo que usted nos da Y desde aquí Señor Señor mi Dios amado Seguimos bendiciendo Padre celestial Este lugar Cada persona que llega acá En el nombre de Jesucristo Cada persona Dios mío Señor mi Dios amado Que está Orando en este lugar Siga Dios mío Señor mi Dios amado Orando con poder En este momento Padre amado Si nosotros todavía Alguien sigue algo En el corazón Padre celestial Sáquelo Padre amado En el nombre de Jesucristo Le pedimos Dios Que usted nos ayude a perdonar Le pedimos Padre Que usted nos ayude a perdonar A nosotros mismos Y le pedimos Padre celestial Que usted sienta su mano Hacia cada uno de nosotros Para que usted nos ayude Padre Para que usted nos levante Señor mi Dios Para que usted sea Padre celestial Obrando con poder En cada uno de nosotros Padre Y desde aquí mi Dios amado Desde el monte de las bienaventuranzas De que damos bendiciones En cada hogar Bendiciones en cada familia Bendiciones en cada uno de nosotros Los familiares están allá lejos Padre celestial En el nombre de Jesucristo Padre amado Le creemos a usted Y sabemos Padre celestial Que usted es fiel Mi Dios amado Y para siempre es un misericordia Padre celestial En el nombre de Jesucristo Padre santo Le damos las gracias Le damos las gracias Padre eterno Porque sabemos Dios mío Señor Y Dios que usted no falla Le damos las gracias Padre celestial Porque solamente usted Dios mío Señor Mideos para guiarnos Padre santo Gracias Padre celestial Gracias por este lugar Dios mío Señor Y el milagro en cada vida Ya está hecho Padre El milagro en cada uno de nosotros Ya está hecho Mi Dios todopoderoso Le agradecemos Padre celestial Porque solamente usted Dios mío Señor Para permitir la completa bendición Padre Gracias Dios mío Señor Mi Dios por este lugar Tan hermoso Gracias Padre celestial Le seguimos presentando la tarde Dios mío Señor Porque de aquí vamos Dios mío Señor Mi Dios amado Padre del río Jordán Y usted siga preparándome En tus corazones Y usted siga orando Con poder en nuestras vidas Y usted nos siga ayudando Padre celestial En el nombre de Jesucristo Usted siga Mi Dios amado Señor Fortaleciéndonos Ayudándonos Señor mi Dios amado Guiando a sus hijos Padre celestial En el nombre de su hijo Amado Jesucristo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo de Dios Amén 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 Solamente vamos a tomar una foto Siéntese por favor Vamos a tomar una foto Una foto Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Una vez más Muchas bendiciones Es una gran alegría Estar aquí Una cuarta vez más En el jardín de la tumba vacía Un momento muy hermoso En la presencia de nuestro Dios Y vamos a orar Para que nuestro Dios Nos dirija Y nos guíe En lo que vamos a compartir Ahí mismo En sus haciendos Si eres usted Escuche la oración Padre eterno Creador de los cielos Y de la tierra En el nombre de Jesús De Nazaret Nos acercamos Delante de su presencia Presentando nuestras vidas Pidiéndole Padre celestial Que usted nos guíe Rogándole mi Dios amado Que usted nos ayude Y que usted Dios mío Señor Nos permita Entender El significado De la santa cena Padre Porque no vamos a tomar La santa cena De cualquier manera Señor Queremos aprender Para saber Dios mío Hacer su voluntad Viviendo de una manera Que a usted le agrade Viviendo de una manera Padre santo Que sea grato Delante de su presencia Ayúdenos Diríjanos Le presentamos Nuestro corazón Nuestra alma Y nuestro espíritu Para que usted Estaba ayudándonos Padre celestial Para que usted Estaba permitiendo Padre amado Que podamos Nosotros fortalecernos De su presencia Su palabra Y que podamos Ser los soberanos Que hace falta En la mierda Amén Que el Espíritu Santo De Dios Sea tomando control De todo lo que vamos a decir De todo lo que vamos a hablar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Gloria a Dios Cuando digo que se paren Y se paren Cuando Dios se siente Y se siente Cuando Dios Vamos a estar Todos en un espíritu Amén Vamos a compartir La Santa Cena acá Estamos en el Jardín De la Tuba Vacía Amén Es una bendición Poder estar aquí Dios nos ha traído Como un propósito Y que el propósito Que el Señor Se cumpla en nuestras vidas Parten la palabra Vamos a compartir En Segunda de Corintios A ver Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 Vamos a compartir Nunca he predicado Esto de aquí Esta partecita Pero vamos a compartir Ahora para poder entender más Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 Por favor Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 Cuando estén todos listos Y me dicen Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra Nuestro Dios así Pero Al anunciaros Esto Que sigue Nos No Os Alabo Porque no Os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Presten mucha atención En lo que vamos a hablar Porque muchas veces A lo mejor En otros momentos Ha tomado la santa cena De cualquier manera Y eso no quiere Dios Porque la sangre de Cristo Es Tiene poder Amén Muchas veces Mira una cosa Hay Muchas veces Solamente la persona Tomando la sangre de Cristo Puede recibir la sanidad Puede recibir la sanidad Amén Usted sabe que todo a través de la fe El pan Sin simboliza el cuerpo El puñito de uva Significa la sangre de Cristo Yo quiero que En esta ocasión Usted aquí En el jardín de la tumba vacía De Jesús Yo quisiera que usted Como nunca Limpie su corazón Y escuche la palabra Porque Solamente usted De tomar la sangre Y de comer Del cuerpo de Cristo Y de tomar la sangre de Jesús Usted puede recibir sanidad En su cuerpo Amén Su alma Y en su espíritu Amén Amén Entonces dice Cuando pues Os reunís Vosotros Esto No es comer La cena del Señor Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se enfriar O sea que no es De cualquier manera Que tenemos que hacer Amén No es de cualquier manera Que tenemos que vivir También ustedes niños Camila y Lesslie Y David Bueno Lesslie está acá David No es de cualquier manera Que son las cosas de Dios Las cosas de Dios Con santidad Con alegría Con amor Con paciencia Con armonía Con obediencia Amén Con obediencia Aleluya Porque Dios no quiere Nada obligar Dios quiere que a usted Le nace su corazón Amén Dice pues que No tenéis tazas En que comáis Y bebáis Como nos preciáis La iglesia de Dios Y avergonzáis A los que no tienen nada ¿Qué os diré? Os alabaré En esto No os alabo En aquella época ¿Qué aconteció? El otro día Yo estaba escuchando Una prédica De la Santa Cena Y el pastor Y el pastor predicaba Lo correcto En aquella época Se reunían A celebrar la Santa Cena Pero más era Para deleites Del hombre Y no tiene que ser así Todas las reuniones En la congregación No es que nosotros Vamos a un club social Que se llama Iglesia O pertenecemos A un club social Y eso significa Ser cristiano No Ser cristiano Cuando Jesucristo dijo Toma tu cruz Y sígueme Significa Cuidarse para Jesús Guardar su vida Para Jesús Santificar su cuerpo Para Jesús Y miren una cosa Yo hoy en la mañana Hoy me di cuenta Que hay algunas hermanas Que están solteras Usted no se imagina Cuántos pastores Están con 5 años Con 10 años Con 15 años Solteros Esperando para la ayudonia Yo hoy tuve la oportunidad De escuchar Dos hermanas Que están solteras Yo sé que hay muchas mujeres Más que están solteras Usted piensa que Dios Quiere que estén solteras No La bendición está muy cerca Muy cerca Muy cerca Más cerca De lo que usted dice Imagina Pero usted siga así Presentando su vida Su cuerpo Su alma Su espíritu Para Dios Guardándose usted Santificándose Consagrándose Porque el día del matrimonio Usted se va a casar Con Jesús Porque es Él Que le ha dado Aquel varón Gloria a Dios Todos tenemos que guardar Cuidar nuestras vidas Santificarnos para Dios Porque eso es lo que Dios Hace Dios claro que quiere Bendecir el matrimonio Dios claro que quiere Bendecir Me entiende Cualquier hermanita Que está soltera Pero Dios dice Espera Sigue obediente Santificándose para mí Amén Entonces Este es el momento Cuando nosotros celebramos La Santa Cena Es un momento Es un momento de Actual evaluarnos Y ver cómo estamos Delante de Dios Si estamos bien Gracias Padre Porque usted nos Nos ayuda Nos fortalece Y si reconoce usted Que algo ha fallado Pídele perdón a Dios No es necesario No es necesario Que usted venga Donde mí No es necesario Es ahí Entre usted y Dios O si ya que estamos En este lugar Y de pronto Usted quiere acercarse A su hermana Y sacar eso Que estaba en su corazón Desde niña O desde niño A lo mejor Usted guarda La tristeza Esa es la oportunidad Que sea libre Amén Porque ¿De qué sirve usted Lamentarse por algo Que pasó hace años? Porque es el diablo Que sabe Que tú se tienes herida Y él se encarga De poner limón Más Jesús Quiere sanar la herida Quiere cicatrizar la herida ¿Me entienden hermanos y hermanos? Entonces Cada vez que se le damos La Santa Cena Es una oportunidad Amén De recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Para limpiar Todo nuestro Todo nuestro cuerpo Alma Y espíritu Para recibir la sangre La Santa Cena del Señor Amén Una restauración completa Vamos a seguirnos Con la palabra Dice así En el artículo 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad y comer Esto en mí Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Miren una cosa Que nosotros De pronto No Pero todas las veces No es necesariamente Que tiene que ser Cada 15 días O los primeros domingos Del mes Porque hasta en su casa Y esto también Vamos a ponerlo Por obra Porque hasta en su caso Usted lo puede compartir Con su familia Hasta en su caso Usted lo puede compartir Amén Hacer algo Una ceremonia especial Para con Dios Porque yo le digo una cosa Escuché una prédica De un pastor No sé No sé cuál pastor era Pero él decía Que cuando él se siente enfermo Él toma la santa cena Lo que es la santa cena Es la sangre de Cristo Imagínense si la sangre de Cristo Por afuera Hace tantos milagros No se diga por adentro De nuestro cuerpo Amén No se diga por adentro De nuestro cuerpo Cuando el pastor dijo eso Yo verdad Nunca había Había interpretado la palabra De esa manera Pero aquel pastor Guiado por Dios Tenía la razón Vamos a seguir entonces Señor Jesús dijo Haced esto en memoria de mí Asimismo también Tomó la copa Después de haber Haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto De mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebéis En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciás Hasta que él venga Aleluya Antes de compartir El cuerpo y la sangre De Jesús Vamos a orar Amén Y acto Evalúese usted Porque escucha una cosa La salvación es personal Olvídese de su padre De su madre De sus hijos De su esposo De su esposa A partir de hoy Usted mira a Jesús Usted viva para Jesús Usted limpia su corazón Porque ¿Qué podemos decir nosotros Al decir esto? No suena tan bonito Y hasta veces Yo lo he dicho Y estoy escuchando En personas decir Es que mi carácter es así Y yo soy así No Cuando la persona Recibe a Cristo Es otra persona Yo no era el hombre valiente Que soy ahora Gracias a Dios Yo me sentí contento De compartir ayer Lo que compartí Eso Dios puso en mí Yo no era el hombre valiente Que soy ahora No era el hombre sabio Que soy ahora No Antes no tenía La facilidad de palabra Que tengo ahora Más en Cristo Jesús Dios me da la oportunidad De ser un hombre nuevo Amén 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 Usted le Usted es quien le permite A Dios Padre Como el barro En las manos Del alfarero Yo quiero ser Una nueva mujer En Cristo Si antes gritaba Señalaba Juzgaba Si antes era así Hoy quiero ser Una persona diferente En Cristo Jesús Si yo antes hombre Era así 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 Era mentiroso Era mujeriego Era Era un hombre pecador Ya no quiero vivir así Amén Porque ¿A dónde llegamos Con el pecado? ¿A dónde llegamos En el pleito? ¿A dónde llegamos? Nosotros mismos No estamos haciendo daño ¿Será que Dios Quiere eso para nosotros? No Dios quiere que seamos felices Que disfrutemos Amén Amén Ahí me costó Esa es la cuarta vez Y Dios me ha dado Tres oportunidades Esta cuarta De disfrutar Y como nunca He aprovechado Este tiempo Con ustedes Yo sé que El próximo viaje Va a ser mejor Amén Pero me ha tocado Aprender Nunca es tarde Para por Dios Amén Y usted mismo Se tiene que darse La oportunidad Dese la oportunidad Sea sincero Con Dios Amén Amén Busque a Dios Amén Porque El mundo Es solamente Pasajero Son unos minutos Son unas horas Pero lo que es De Dios Permanece Para siempre Amén Aleluya Y Jesús dijo Busca el reino De los cielos Amén Su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Amén Busque la santidad Busque la presencia De Dios Busque el Espíritu Santo Y lo demás Va a venir por añadidura Amén Entonces vamos Vamos a orar Amén Yo en general Pero si usted A lo mejor el enemigo Le ha estado acusando Por algo que usted hizo En el pasado Cuando usted fue niña Cuando usted fue niño Cuando en la adolescencia Usted cometió un error Y el enemigo Le juzga Y le juzga Y le juzga Y le machaca Y le machaca Y le machaca Cada vez que usted se acuerda De eso Su corazón se llena de tristeza No más Hasta hoy quedó la tristeza Hasta hoy No más tristeza No más angustia No más Usted como madre Hizo algo a sus hijos En el pasado Los dejó Los abandonó Ya eso quedó en el pasado Ahora tiene la oportunidad Con el amor de Dios Amén Llegar a sus hijos Llegar a sus pequeñitos Llegar a sus familiares Amén Vamos a orar Padre eterno Mi Dios amado En el nombre de Jesús Yo presento cada corazón De cada hermano A cada hermana Señor mi Dios Padre celestial Muchas veces el enemigo Aprovecha La falla La falta Que esta persona Tuve en el pasado Para juzgar Para condenar Para señalar Pero a partir de hoy Padre celestial Nos limpiamos nosotros De la sangre de Cristo Nos limpiamos Dios mío Señor mi Dios Amado Con la sangre Del Cordero Santo de Dios Nos limpiamos Padre Nos limpiamos Señor mi Dios Nosotros creemos En su palabra Padre Nosotros creemos Dios mío En todo lo que está escrito En su palabra Señor mi Dios Amado Porque en el Bíblico 17.11 Dice Porque la vida de la carne En la sangre está Dios le he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre La expiación De la persona Señor mi Dios En el nombre De Jesucristo Padre celestial Su palabra dice En Hebreos Capítulo 9 Versículo 12 Y no por la sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez Para siempre En el lugar santísimo Habiendo tenido Eterna redención Porque si la sangre De los toros Y los machos cabríos Y las cenizas De los becerros A los inmundos Santifica para la Purificación de la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras Conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Señor limpien Todo pensamiento De derrotas Todo pensamiento De pecado Señor Porque cuando venimos A Cristo Aún los pensamientos Pecaminosos Quedan en el pasado Quedan sepultados Aún Señor mi Dios Amado Las palabras Veas Que de pronto Seguimos diciendo Cuando venimos a Cristo No hablamos Vamos a compartir La Santa Cena Y seguimos pidiéndole Padre Celestial Su ayuda De su favor Seguimos pidiéndole Padre Celestial Señor mi Dios Amado Que sea usted Obrando con poder Padre Celestial Señor mi Dios Limpie los corazones De las personas Padre Señor mi Dios Su palabra dice Pero sentamos en luz Como en este luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesús Su hijo Nos limpia De todo pecado Señor mi Dios Al tomar la sangre Sé que vamos A limpiarnos De todo pecado Señor mi Dios Sé que vamos A limpiarnos De todo pecado Que ha estado Ocasionando Enfermedad De todo pecado